Hey coders, bienvenidos al curso práctico de JavaScript para principiantes. En este video voy a darles una introducción práctica a este lenguaje de programación que es bastante popular hoy en día. De manera práctica, toda la web depende de este lenguaje de programación. Aplicaciones como Facebook, YouTube, Instagram, redes sociales, tiendas virtuales, sitios web como blogs o sitios web de noticias, de una u otra manera utilizan este lenguaje. La razón es que es un estándar. Es por eso que si quieres ser un desarrollador web, es necesario que entiendas este lenguaje de programación. Empezó siendo un lenguaje bastante pequeño, ya lo vamos a ver, y hoy en día es utilizado en una enorme variedad de aplicaciones. Aplicaciones web, obviamente, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones de servidor y un gran etc. En este video vamos a entender qué es JavaScript, cómo podemos utilizarlo y principalmente vamos a entender su sintaxis, cómo llegar a escribir JavaScript. Vamos a empezar a entender las variables, las funciones, los bucles, los conceptos básicos de este lenguaje. Si no entiendes nada de lo que te digo, no tienes que preocuparte porque vamos a ir paso a paso. Otra cosa acerca de este curso es que también es una continuación del curso de HTML y CSS. Si quieres ser un desarrollador web, debes conocer HTML y CSS para poder llegar a crear páginas o poder llegar a crear aplicaciones. Pero otro pilar fundamental de la web es JavaScript. Cuando se habla de desarrollo web básico, se habla de HTML, CSS y JavaScript. Así que en este video vamos a aprender el otro concepto fundamental de la web, el concepto de un lenguaje de programación que se une a HTML y CSS. Obviamente puede ser mucho más, pero necesitamos empezar por algo. Así que si estás interesado en conocer mucho más de este lenguaje de programación fundamental de la web, pues vamos a empezar. Antes de empezar a escribir código en JavaScript y empezar a tipear cosas en el teclado, primero debemos entender qué es lo que estamos haciendo. Así que primero voy a comentarte algunas consideraciones que he tenido al momento de elaborar este curso. Este curso está enfocado en iniciantes, en personas que no conocen nada del lenguaje, pero quieren llegar a dominarlo y quieren empezar a conocer su sintaxis. Así que en este video voy a empezar a explicarte de manera sencilla el lenguaje y no voy a hablar de nada complicado, voy a hacer todo lo más sencillo posible. Además de esto, debo comentarte que JavaScript puede ser utilizado por una enorme cantidad de tipos de aplicaciones, como aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones de línea de comando e incluso hardware. Pero no es posible llegar a explicarte todo eso en un solo video tan corto. Así que voy a enfocarme en un solo punto, que es explicarte las bases del lenguaje, la sintaxis básica. Esto quiere decir que al entender esto, luego vas a poder aplicar lo que has aprendido aquí en otros tipos de aplicaciones. Así que te recomiendo primero entender el lenguaje y luego empezar a utilizarlo. Además de esto, mi punto fuerte en este video será enfocarme en la web simplemente. Y este es un punto bastante común, una enorme cantidad de cursos en todo internet te enseña primero a conocer cómo utilizar JavaScript en un documento HTML. Así que vamos a empezar por aquí. Pero debes entender que también puede ser utilizado para mucho más. Es tan solo un inicio. Así que vamos a empezar a conocer el lenguaje. Empecemos conociendo qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que funciona dentro del navegador. Este podría ser el resumen. Pero para ayudarte a entenderlo de una mejor manera, voy a contarte de manera breve su historia. En el año 1995 fue creado JavaScript. La razón de que fuera creado es que por aquel entonces existían dos empresas basadas en la web que estaban compitiendo. Estas empresas eran Nepscape y la otra era Microsoft. Cada una tenía un navegador. Cada una de estas empresas quería que su navegador fuera el más utilizado. El navegador que toda persona utilice para navegar en la web. Y al competir, estaban agregando funcionalidad a sus navegadores. De manera que los desarrolladores puedan crear sitios web con alguna funcionalidad un poco más atractiva para el usuario. Que no tan solo entre a ver información, sino que pueda ser mucho más. Y con esta idea Nepscape creó JavaScript. La idea de crear un lenguaje de programación que funcionara dentro del navegador. Era que los desarrolladores pudieran hacer que los sitios o páginas web pudieran hacer mucho más. Quizás el usuario podría empezar a ejecutar algún minijuego dentro del navegador. Empezar a ver animaciones. Hacer interactividad como que la página cargara mucho más rápido. Esta fue la idea de JavaScript. Extender la funcionalidad de que por aquel entonces tan solo las páginas podían mostrar información. Pero bajo esta idea, JavaScript fue utilizado también en Microsoft. En Microsoft lanzó un lenguaje bastante parecido que era su Visual Basic Script. O también empezó a ejecutar unos lenguajes que funcionaban dentro de su navegador. Y por aquel entonces surgió la idea de que luego los navegadores podrían tener distintos lenguajes. Y eso también podría ser un problema. Entonces lo que hizo Nebskay fue establecer como estándar JavaScript. Fue un comité que establece estándares de la web. Y entregó el lenguaje como un lenguaje abierto. Y que todas las empresas podrían utilizarlo. Bajo esta idea, todos los navegadores hoy en día utilizan JavaScript para añadir interactividad a las páginas web. Hoy en día todos los navegadores tienen que regirse a una norma de cómo escribir JavaScript. O cómo utilizarlo. Es por eso que hoy en día cuando visitamos una página web o cuando desarrollamos una página web. Esta se ve exactamente igual en otros navegadores. O lo más parecido posible en realidad. Porque quizás tiene algunas diferencias. Pero no es tan grande. Y es debido a que existen estándares. No importa de qué navegador visitemos nuestra página web favorita. Se va a ver bastante similar. Va a funcionar exactamente igual. Y este concepto se basa gracias a la idea del concepto de tecnologías abiertas. Ahora, JavaScript en realidad no solo permite añadir interactividad a la web o interactividad al navegador. Gracias a que tenemos lógica de programación dentro del navegador, se pueden llegar a crear aplicaciones. De hecho, hoy en día tenemos una enorme cantidad de aplicaciones en la web. De hecho, quizás utilizas redes sociales como Facebook, como YouTube o Instagram, por ejemplo. Son redes sociales, pero son aplicaciones web. Las aplicaciones web simplemente son interfaces que se ejecutan dentro de un navegador. Es decir, es igual que utilizar una aplicación de escritorio o una aplicación de línea de comandos. Solo que en lugar de ejecutarse en el sistema operativo o ejecutarse en un dispositivo móvil, como las aplicaciones móviles, las aplicaciones web se ejecutan dentro de un navegador. Es por eso que necesitamos conocer JavaScript para llegar a crear aplicaciones que funcionen dentro de un navegador. De manera práctica, JavaScript le permite extender la funcionalidad de las páginas web. Y ser utilizada por los usuarios. Por ejemplo, cuando un usuario encuentra un botón en una de nuestras páginas y hace un clic, nosotros podemos programar qué es lo que queremos que haga ese botón cuando el usuario haga un clic. O si el usuario, por ejemplo, inserta un dato dentro de una caja de texto, nosotros podemos programar qué es lo que queremos que haga esa caja de texto mientras el usuario va tipeando. Si el usuario hace clic en un reproductor de video, ¿qué es lo que queremos que haga? Para eso se necesita un lenguaje de programación. Y esa es la tarea de JavaScript. De hecho, JavaScript hoy en día no solamente es utilizado en el navegador. También desde el año 2009 han sacado JavaScript a otros entornos. Como por ejemplo en el entorno del sistema operativo. Gracias a eso se pueden crear servidores web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles. E incluso se puede llegar a programar hardware. Todos estos tipos de entornos en donde se puede ejecutar JavaScript, al final utilizan las mismas reglas. De nuevo, porque JavaScript es un estándar. No importa en dónde lo ejecutes, no importa en qué tipo de aplicación estés desarrollando, vas a utilizar las mismas reglas que utilizas para la web. Así que si empiezas a conocer JavaScript para desarrollar páginas web, luego también vas a poder utilizarlo para poder crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones de servidor, utilizando conceptos muy similares, entendiendo cómo funciona el lenguaje. Así que en este video vamos a entender cómo funciona el lenguaje, la sintaxis, cómo empezar a escribir JavaScript. Además de esto, JavaScript es un lenguaje que soporta múltiples paradigmas. Esto quiere decir que actualmente se pueden utilizar muchas formas de escribir JavaScript. En realidad, para evitar todas las complicaciones, voy a ir al grano y voy a explicarte tan solo la sintaxis básica. Lo que se utiliza en cualquier paradigma, las bases del lenguaje. Entonces, no importa si empiezas a aprender un paradigma de programación, vas a utilizar lo mismo que te voy a enseñar aquí. Además de esto, JavaScript está cambiando constantemente, está evolucionando. Esto es debido a la propia evolución de la web, la propia evolución de cómo están agregando funcionalidad a los navegadores. Es decir, la web que utilizamos hoy en día no es la misma que se utilizó hace 10 o 15 años. Es una web completamente distinta. Desde que empezó, la web tan solo intercambiaba documentos. Hoy en día tenemos aplicaciones que antes se ejecutaban tan solo en el sistema operativo. Y todo esto es debido a la evolución de Internet. Y gracias a JavaScript. Así que entender que JavaScript está evolucionando constantemente, te va a dar la idea de que con un solo curso no vas a poder mantenerte actualizado. Vas a tener que estar en constante aprendizaje. Pero lo que has aprendido una vez te va a servir para el resto de tu vida como desarrollador. Así que no te preocupes si aprendes algo, luego vas a poder utilizarlo. Así que con esto dicho, vamos a empezar a aprender JavaScript. De manera práctica, en el navegador, JavaScript puede ser una que otra tarea. Por ejemplo, JavaScript puede alterar un documento HTML. Una vez creas tu documento o tu página web, si quieres que algo cambie en tu página web, no necesitas escribir otro documento HTML. Con JavaScript también puedes cambiar las partes que quieres, programándolas. Pero para eso necesitas conocer mucho más de cómo funciona JavaScript y un concepto llamado DOM, que está relacionado a las páginas web. No te preocupes, lo aprenderás con el tiempo. Pero por ahora, debes entender que JavaScript te permite hacer eso. Otras cosas que te permiten es poder detectar, por ejemplo, desde qué dispositivos móviles te están visitando. O desde qué dispositivos móviles tus usuarios visitan tu página web. Gracias a esta idea, puedes alterar el tamaño de pantalla de tus páginas para darle uno que otro contenido, dependiendo de dónde te visiten. Para eso se necesita un lenguaje de programación y es por eso que se utiliza JavaScript. No solamente eso, también puedes guardar información de manera interna en el navegador. Quizás luego cuando desarrolles aplicaciones quieres tener una ventana para que el usuario se registre. Y mientras se registra, esas informaciones pequeñas puedes guardarlas de manera segura en el navegador. Otra cosa que puedes hacer es que mientras un usuario va tipeando cosas en pantalla, puedes haber programado algo que asegure que lo que está haciendo el usuario es correcto o incorrecto. Mostrarle mensajes que está haciendo algo erróneo. O mostrarle animaciones o toda aquella funcionalidad que el usuario pueda ver. Y sobre todo, gracias a JavaScript, siendo un lenguaje de programación, puedes empezar a crear aplicaciones dentro del navegador. Aplicaciones que van a ser funcionales en distintos entornos. Es decir, si creas una aplicación y es abierta en un navegador Chrome, si la abren en un navegador Firefox va a funcionar de exactamente la misma manera. Si lo abren desde un dispositivo móvil, el dispositivo móvil también tiene un navegador Chrome o Firefox. Entonces va a ejecutarse también de la misma manera. Y lo mismo para otros entornos, si lo abren en tu aplicación desde un tablet, también va a funcionar lo mismo. Debido a que es un estándar, como ya te había comentado. Pero ya hemos hablado demasiado de JavaScript. Ahora vamos a empezar a escribir código y empezar a entender el lenguaje. Para eso necesitamos herramientas. Por suerte, son herramientas muy básicas y que probablemente ya debes tener. Como te mencionaba, JavaScript se ejecuta dentro de un navegador. Entonces, si tienes un navegador instalado en estos momentos, como puede ser por ejemplo Google Chrome o Mozilla Firefox, ya tienes un entorno que ejecuta JavaScript. Entonces vamos a utilizarlo. Otra herramienta que es muy importante cuando escribimos código, es un editor de código. Hay muchos editores de código, gratuitos, open source, y que puedes descargar para distintas plataformas. Yo he hablado de editores como Atom, como Brackets, y si quieres enterarte de qué van, te los voy a dejar en la descripción de este video. El editor que vamos a utilizar para este curso es el editor Visual Studio Code. Es un editor muy popular actualmente y muy utilizado para JavaScript. Así que te recomiendo que lo utilices, porque tiene herramientas muy buenas cuando trabajas con JavaScript y la web. Entonces vamos a utilizarlo. De hecho, también he creado un video de Visual Studio Code, que te lo voy a dejar en la descripción de este video. Pero, si ya has seguido mi curso de HTML y CSS, probablemente ya lo tienes instalado porque ya te he enseñado a instalarlo en esos cursos. Así que, vamos a utilizar Visual Studio Code y un navegador. Esas son nuestras únicas herramientas. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta y allí vamos a ir creando nuestros archivos que serán necesarios para entender el lenguaje. En este caso, aquí tengo Visual Studio Code. Este es el editor instalado. Te voy a dejar un enlace en este video para que puedas aprender cómo instalarlo. Ya he creado un video por aparte. Y también tengo mi navegador Google Chrome. Estas son las únicas herramientas que vamos a utilizar. Muy bien, entonces vamos a empezar con un hola mundo en JavaScript. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por lo general, los lenguajes de programación piden un programa para poder ejecutarse. Todo lenguaje de programación necesita un programa, ya sea un compilador o digamos un intérprete, dependiendo del tipo de lenguaje. En este caso, JavaScript necesita de un intérprete. Y nosotros necesitaríamos instalar un programa más. Pero el navegador, por defecto, ya ejecuta código de JavaScript. Así que viene bastante bien que nosotros tengamos un navegador instalado y probemos cosas en él. De hecho, esta es la razón por la que un sitio web puede ser ejecutado, porque el navegador ya entiende estos lenguajes. Entiende HTML, CSS y JavaScript. Son estándares de nuevo. Entonces vamos a aprender JavaScript con un navegador. Para utilizarlo, primero vamos a crear un proyecto. Vamos a ir aquí en nuestra carpeta de nuestro escritorio de Windows o el escritorio de tu computador y crear una carpeta nueva. Esa carpeta, en mi caso, yo la voy a llamar JavaScript-curso, aunque puede tener cualquier nombre. Voy a arrastrar la carpeta dentro de mi editor de código, en este caso Visual Studio Code, como te mencioné, y voy a colocarle en pantalla completa. Muy bien. Mientras que en el navegador, como quiero tener una pantalla en blanco, no quiero visitar ningún sitio web, voy a escribir en la barra de direcciones about dos puntos blank. Si doy un enter, observa que en la barra de direcciones ahora me está dando una pantalla en blanco. Esta es la razón por la que voy a utilizar un navegador, porque es bastante sencillo empezar a tener aquí una especie de entorno que me permite aprender JavaScript. No solamente tengo una pantalla en blanco, sino que también puedo abrir una consola del navegador. Por lo general el navegador, para tratar yo de comunicarme con él, tengo que utilizar un lenguaje de programación, de nuevo JavaScript. Y para hacer eso tengo que utilizar un programa. Por suerte el navegador, en sus opciones, si vamos a más herramientas, y vemos en herramientas para desarrolladores, se abre una sección, digamos que está oculta a la vista de los usuarios comunes. Esta opción que ves aquí, es una sección enfocada a los desarrolladores. Aquí puedes analizar código HTML, aquí puedes cambiar el tamaño de pantalla, para que sea un tamaño de pantalla parecido a los dispositivos móviles. Con este icono puedes seleccionar múltiples elementos HTML. Y tiene otras opciones, o otras herramientas, como ver los archivos, que está compuesto un sitio web, o por ejemplo ver cuánto tiempo demora en cargar un sitio web, analizar la carga, analizar el rendimiento, comprobar cuánta memoria consume, y otros tipos de opciones. En realidad toda esta información lo vas a aprender a medida que vayas conociendo mucho más del lenguaje. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en la consola. La consola es una manera en la que nosotros vamos a comunicarnos con el navegador a través de JavaScript. Esto es muy parecido a otros lenguajes de programación también. Por ejemplo, otros lenguajes como Java, C++, C, por ejemplo, Python, utilizan la consola, pero no del navegador, sino del sistema operativo. La razón es que esos lenguajes son lenguajes de propósito general. Esto quiere decir que esos lenguajes fueron diseñados para hacer muchas tareas. Fueron diseñados para hacer cualquier programa en el computador. JavaScript, como te comenté, empezó simplemente enfocado al navegador. Y es por eso que el navegador que tenemos aquí ya tiene este programa instalado, que es una consola. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro Hola Mundo. Por lo general, el mensaje más típico que se hace en un Hola Mundo es el típico mensaje por consola, por este programa de aquí. Entonces vamos a escribir aquí la siguiente palabra. De hecho voy a agrandar un poco la consola para que lo puedas ver mejor. Vamos a escribir console.log y entre paréntesis, aquí adentro, entre comillas, vamos a escribir el mensaje. El mensaje que quiero que muestre esta consola es el mensaje Hello World o el mensaje Hola Mundo. Y terminamos con un punto y coma. Si damos Enter, observa que la consola me devuelve un Hello World. Este es tu Hola Mundo de JavaScript. Este es tu primer paso en JavaScript. Así de sencillo. Si no entiendes esta sintaxis, no te preocupes. Con el tiempo te va a ser mucho más familiar para ti. Pero te voy a explicar de una manera sencilla qué es lo que está haciendo aquí. De alguna manera, yo estoy interactuando con la consola. Es por eso que la primera palabra que escribo es console. Luego, le digo con un punto lo que tiene que hacer. Luego del punto, yo le digo la acción que tiene que hacer. En este caso, le digo que muestre un mensaje por consola. Esta, digamos, esta palabra clave, en realidad en programación se le conoce como un método. Pero ya luego vas a aprender eso. Así que vayamos de manera lenta. Esta palabra llamada log, lo que está haciendo es que recibe el texto que quiero que muestre por consola. Entonces, de alguna manera, yo le estoy diciendo consola, muéstrame el texto que escriba aquí adentro. Es así de sencillo. Es como nosotros vamos a entender el lenguaje. Y de esta manera tan simple vamos a luego estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Solo que con diferentes ya no con la consola sino con otros tipos de entorno, con otros métodos. Y este sería como el resumen de lo que vamos a estar haciendo una y otra vez. Como ves, no es nada complicado. Ahora, este mensaje que estás viendo aquí es tan solo para mostrar un texto por consola. El navegador no tan solo muestra o hace cosas por consola. Cuando visitamos un sitio web como Facebook o Instagram, por ejemplo, si nosotros damos un botón, damos clic en un botón, pues hace alguna acción. Y es por eso que JavaScript te permite alterar cómo funciona una página. Supongamos que quiero mostrar un mensaje por consola, ya no por aquí, por esta pantalla o de nuevo por este programa, sino por la página. Quiero alterar la página. Para hacer eso es muy sencillo. Vamos a escribir, en este caso, ya no la consola, sino quiero alterar el documento. Entonces escribo document. Y lo que quiero hacer, en este caso, quiero escribir en el documento. Escribo write. Y aquí adentro escribo el texto que quiero mostrar. De nuevo, hello world. Y si doy un enter, observa que por pantalla aparece el texto hello world o hola mundo. Observa que tienes un hola mundo de dos formas. Un hola mundo a través de la consola y un hola mundo a través del documento. La razón de que podamos hacer esto es porque en Javascript, de nuevo, su principal objetivo es controlar cómo un sitio web se comporta. Podemos, aquí estoy creando un simple texto. De hecho, si doy un clic derecho, ver código fuente de la página y observa que no veo ningún código HTML, tan solo es un texto en blanco lo que estoy viendo aquí. En realidad, lo que quisiera hacer es mucho más. Quisiera luego con Javascript poder luego escuchar si un usuario hizo un clic y qué nosotros podemos hacer cuando un usuario hizo un clic o cuando carga la página nosotros queremos que la página haga algo, ejecute alguna animación, pida datos. Todo eso se hace a través de Javascript porque es un lenguaje de programación. Y muy bien, ya tienes tu hola mundo en Javascript. Pero esta no es la única forma en la que nosotros podemos ejecutar el lenguaje. Por lo general, nosotros tenemos en un navegador páginas HTML, páginas CSS y también archivos Javascript. Así que voy a enseñarte cómo se hace eso. Aquí tenemos nuestra carpeta, a nuestro proyecto llamado Javascript Curso. Voy a crear tres archivos, uno llamado index.html, voy a crear otro archivo llamado index o vamos a llamarlo app.js. Los archivos HTML ya lo he explicado en el curso de HTML son tan solo documentos que muestran información en un navegador, las páginas web. Los archivos Javascript al igual que los archivos HTML también tienen una extensión propia. Por ejemplo, todos los archivos HTML terminan en .html, todos los archivos CSS terminan en .css y todos los archivos Javascript terminan en .js. Es un estándar. Todos los archivos tienen que tener esa extensión. De nuevo, html.html, css.css y javascript.js. Todos los archivos Javascript y no importa en dónde se ejecuten tienen que tener la extensión .js y cualquier nombre en realidad, app.js, index.js, el nombre que tú gustes. Ahora vamos a tratar de crear una página muy sencilla. Vamos a escribir HTML5 y aquí voy a crear un título simplemente que diga Javascript Curso. Muy bien. Por lo general, esto lo único que hace es mostrar información como te decía, por ejemplo, un H1 que diga, no lo sé, Hello World. En este caso, yo no quiero tan solo empezar a mostrar un texto. Yo quiero ejecutar el código de Javascript. Así que, este texto de aquí lo voy a crear con Javascript. Simplemente por explicarte de manera sencilla cómo se hace. Vamos a ir en app y vamos a decir document. Y vamos a tratar de ejecutar su método llamado Bright simplemente, nuevamente. Pero aquí vamos a escribir un H1 de esta manera, como si fuera un como si fuera un texto HTML. Y aquí vamos a decir Hello World. Y vamos a guardarlo con control S o simplemente archivo guardar. Muy bien. Este código de Javascript tengo que conectarlo a mi código HTML. ¿Cómo puedo hacer eso? Al igual que con los archivos CSS nosotros escribíamos una etiqueta llamada Link, con los archivos Javascript nosotros vamos a hacer algo parecido. Ya no vamos a utilizar la etiqueta Link porque eso es para los CSS, sino la carpeta script. Perdón, la etiqueta script. La etiqueta script simplemente tiene un atributo llamado SRC. Este es muy parecido a escribir, por ejemplo, Link HRF. Voy a quitar esto de aquí para que puedas ver la comparación, para que puedas ver la similitud en realidad. Entonces, mientras que los CSS tienen una propiedad llamada HRF en donde colocaba la dirección del CSS, las etiquetas Javascript tienen el nombre script y la dirección del Javascript irá en una propiedad llamada SRC. Entonces voy a quitarlo simplemente. Y aquí, adentro de SRC voy a colocar el nombre del archivo que se llama app.js. Vamos a guardarlo. Vamos a dar CTRL S y vamos a abrir este archivo HTML en nuestro navegador. Para hacerlo voy a ir a la carpeta simplemente a la carpeta que había creado en mi escritorio y vamos a dar un doble clic en el index.html y observa que aquí tenemos un hello world, un hola mundo en Javascript en realidad porque esto si vemos nuestra página HTML observa que nuestra página HTML está en blanco pero el código lo ha creado Javascript. ¿Y por qué se crea con Javascript? te estarás preguntando. La razón es que el poder crear elementos con Javascript es mucho más veloz que crearlos con HTML pero esto no es una cosa práctica para crear sitios web sino aplicaciones web. Más adelante cuando aprendes mucho más de Javascript aprenderás que todo esto se hace a través de frameworks y bibliotecas. Pero esa es tan solo la idea no te preocupes si esto aún es muy complicado para ti porque voy a enseñarte primero las bases del lenguaje. Muy bien, entonces como aquí tengo un documento que estaba leyendo mi Javascript voy a utilizar tanto mi navegador y aquí mi código de Javascript o este archivo de Javascript para enseñarte las bases del lenguaje así que vamos a empezar. Lo primero que voy a enseñarte acerca de Javascript es cómo interactuar con la consola porque la consola es algo importante como te había mostrado en el ejemplo el primer ejemplo del Hola Mundo aquí habíamos abierto una consola vamos a abrirla de nuevo en esta página Hello World vamos a ir aquí en las opciones más herramientas o también tiene un atajo en este caso como puedes ver es Control Mayus I si presiono Control Mayus I o en este caso también podría ser el Control Shift J dependiendo del sistema operativo en el que estés se abre la consola muy bien entonces como ya te había mostrado aquí la consola es la manera en la que interactuamos pero la primera vez que te mostré algo es un Console Log es mostrar un mensaje típico en donde yo escribía por ejemplo un Hola Mundo pero la consola hace mucho más y es necesario saber que otros tipos de mensajes podemos obtener desde la consola en la práctica cuando crees programas utilizando JavaScript la consola te va a ayudar a estar al tanto de como tu programa está funcionando gracias a la consola vas a ver posibles errores en tu código vas a ver posibles respuestas que tú hayas escrito vas a poder testear tu aplicación es decir saber como se está comportando tu aplicación es una gran ayuda a la consola así que debes saber interactuar y acostumbrarte a ella no es nada complicado tampoco como te mostré el primer método es mostrar un texto pero también la consola puede hacer mucho más por ejemplo podemos crear nuestros propios errores vamos a crear un error vamos a decir Console.error dentro de este error vamos a escribir el mensaje de error que queremos por ejemplo vamos a escribir nuestro mensaje de error voy a decirle mi error customizado y damos un enter y observa que la consola me devuelve un error este tipo de mensaje en texto rojo con una X es un error o un tipo de mensaje que vas a ver muy típico es decir que cuando cometas un error en tu aplicación vas a ver un mensaje como este algunas bibliotecas algunos códigos de javascript que vas a utilizar te van a devolver algo como esto así que debes acostumbrarte y no tratar de incomodarte porque esto es algo bastante típico cuando desarrollas y por lo general los mensajes de tipo error te dicen en donde está el error o que ha pasado es por eso que cuando creas un error aquí yo mismo he escrito que es lo que ha pasado podría escribir otra cosa por ejemplo no lo sé vamos a escribir la aplicación ha fallado por ejemplo y podría escribir por qué ha fallado este tipo de mensajes lo vas a ver pero en inglés obviamente porque por lo general el código de javascript está escrito por desarrolladores utilizando el idioma inglés así que es bastante típico que vayas a ver mensajes en inglés no solamente podemos ver errores también podemos empezar a escribir por ejemplo medir el tiempo en el que se ejecuta una aplicación podemos mostrar una tabla de todos los datos que tenemos en nuestra aplicación y todo ese tipo de tareas en realidad no quiero saturarte con esto porque esto es lo más básico primero voy a explicarte algo muy importante en javascript y en todo el lenguaje de programación que son los tipos de datos voy a quitar este mensaje de aquí del document.write y voy a tratar de mostrarte los tipos de datos que tenemos en javascript si nosotros guardamos aquí nuestro app.js y vamos a nuestro navegador y refrescamos se va el mensaje que teníamos aquí en el documento y la consola vuelve a su estado cero es decir simplemente refrescando la página ahora lo que vamos a hacer es simplemente tratar de entender los tipos de datos de javascript así que voy a escribir tipos de datos cuando nosotros trabajamos en un lenguaje de programación lo único que estamos haciendo es manipular y procesar datos por ejemplo si tenemos una aplicación de banco lo único que estamos haciendo es procesar los datos de los usuarios sus datos de por ejemplo las cuentas o que son números por ejemplo las cuentas bancarias simplemente son números que se están operando se están sumando se están restando y tan solo es operación de números cuando nosotros estamos teniendo por ejemplo un inventario de un almacén que podría ser una aplicación también estamos manipulando los distintos productos que pertenecen a un almacén cuando nosotros estamos creando un juego online lo único que estamos manipulando son los datos de los usuarios y como estos datos van cambiando de una manera bastante rápida nosotros en cualquier programa de computadora lo único que estamos haciendo es manipular datos entonces debemos saber qué tipo de datos podemos controlar o qué tipo de datos un programa nos permite escribir en este caso vamos a aprender el primer tipo de datos que ya te había mostrado que es un string que es estas dobles comillas recuerda que cuando nosotros queríamos mostrar un mensaje Hello World lo hacíamos entre dobles comillas esto es un string un string se le llama de esa manera string en español es cadena y se le llama cadena porque es una cadena de caracteres aquí tenemos un carácter aquí tenemos otro aquí tenemos otro y como ves es una secuencia de caracteres se le conoce como una cadena de caracteres en español o simplemente un string en inglés este tipo de datos es el primero que ya hemos conocido el string pero este tipo de datos también se puede escribir de otra manera simplemente con las comillas simples de esta manera es decir que este tipo de datos de aquí es exactamente lo mismo que el digamos el tipo de datos de arriba también es un string es decir que el string se puede escribir de dos maneras con comillas dobles y comillas simples cuando aprendas mucho más del lenguaje y estés practicando sabrás cuando utilizar uno u otro el resumen o digamos la manera más sencilla de explicártelo es que hay palabras en inglés por ejemplo como no lo sé como las abreviaciones de algunas palabras en inglés como por ejemplo I am si nosotros queremos escribir por ejemplo de esta manera un un string observa que aquí estoy utilizando la manera abreviada en realidad esto es mucho más relacionado a la manera en la que escribimos string en el idioma inglés así que no quiero saturarte con esto por eso simplemente debes saber por ahora que hay dos maneras de escribir string muchos desarrolladores utilizan uno u otro no hay ningún problema en realidad de manera práctica no hay un problema así que puedes utilizar cualquiera de los dos aparte de los strings también puedes empezar a conocer otro tipo de dato que es muy popular en cualquier tipo de aplicación que son los números los números son muy importantes por ejemplo vamos a escribir un número entero como puede ser uno como puede ser dos o puede ser cien o puede ser un millón en realidad todos estos tipos de datos sirven para que nosotros podamos operar y hacer operaciones valga la redundancia dentro de las aplicaciones por ejemplo imagínate una aplicación de banco de nuevo necesita números y no solamente necesita números enteros también necesita números decimales por ejemplo los números decimales podrían ser 10.1 o por ejemplo no lo sé vamos a colocarle 1000.2 o también números negativos por ejemplo menos 2.3 y observa que son los típicos números que conocemos además de los números en un programa nosotros vamos a tener otro dato o otro tipo de dato que está relacionado a cómo un computador funciona de manera lógica esto suena complicado pero piénsalo de la siguiente manera quizás has escuchado de una manera bastante frecuente que los computadores operan a través de ceros y unos para nosotros tratar de controlar un computador nosotros podemos tener como estados como estados de verdadero y falso eso también es bastante útil en aplicaciones por ejemplo nosotros si tenemos una cuenta bancaria de nuevo si nosotros creemos un programa para una cuenta bancaria un usuario por ejemplo puede estar al día en pagos si está al día en pagos nosotros podemos decirle que su usuario está en true si no está al día en los pagos nosotros podemos decirle que su usuario está en false y son simplemente dos estados que también pueden ser utilizados entonces ya tenemos tres tipos de datos los strings los números y este tipo de datos se le conoce como booleano o tipo de dato lógico le voy a llamarlo boolean este es el tipo de dato del que vas a encontrar muy a menudo entonces este es el number estos son number estos son strings y estos son boolean entonces ya tenemos tres tipos de datos básicos aparte de los tipos de datos lógicos también podemos tener una lista de ítems eso también es bastante útil y bastante conocido en cualquier lenguaje de programación y en javascript se lo conoce como arreglo array en inglés este array es simplemente una lista por ejemplo supongamos que tenemos en nuestra aplicación de banco no un usuario sino 100 usuarios o 200 usuarios o cuando estamos empezando recién tenemos tres por ejemplo y queremos saber los nombres de esos tres o queremos tenerlos digamos agrupados en un tipo de dato pues puedo tener tres usuarios vamos a colocar un nombre por ejemplo tengo un usuario Joe tengo un usuario Ryan y tengo otro usuario por ejemplo Marta supongamos que estos tres usuarios quiero almacenarlos juntos porque los tres son usuarios de mi aplicación de banco pues simplemente le coloco una coma a cada uno y los coloco dentro de un corchete que abre y un corchete que cierra de una manera bastante sencilla puedes ver que este corchete o estos corchetes de aquí contienen una lista de usuarios y esto se le conoce como un arreglo luego con este arreglo nosotros podríamos empezar a buscar cada usuario y hacer algo con ellos para eso se utiliza el lenguaje de programación y vamos a conocer más cosas además pero observa que esto de aquí es una lista de usuarios de hecho si analizamos un poco cada usuario es un string entonces es una lista de strings no solamente podemos tener por ejemplo una lista de strings también podemos tener una lista de números por ejemplo puede ser de esta manera por ejemplo yo puedo tener una lista de no lo sé números de la buena suerte pues puede ser esto de aquí 1, 2, 3, etc también podríamos tener una lista de datos booleanos puede ser por ejemplo una lista de true luego sigue false luego sigue true luego sigue false y de esta manera nosotros tenemos como una lista de tipos de datos eso es bastante útil cuando nosotros trabajamos con bases de datos por ejemplo en una base de datos nosotros tenemos una lista de usuarios podríamos tener una lista de cuentas bancarias podríamos tener una lista de jugadores si tenemos un juego online todo ese tipo de datos también son bastante útiles aquí tenemos ya cuatro tipos de datos el string el número el booleano y los arreglos no es el único tipo de dato que vas a encontrar en una aplicación de javascript el otro tipo de dato es un objeto también conocido como object simplemente el objeto es una representación abstracta de un objeto en la vida real para explicártelo de una manera muy sencilla supongamos que yo quiero almacenar los datos de una persona que es un usuario de mi cuenta de banco es un usuario de mi aplicación o es un usuario de mi juego desarrollado con javascript y yo quiero almacenar los datos de un usuario bueno podría yo decir voy a colocar su nombre de este usuario que es por ejemplo Ryan voy a colocarle su puntuación en el juego online que es por ejemplo 70.7 por ejemplo 70.4 por ejemplo estoy colocando datos al azar y supongamos su tiempo en el que el usuario ha jugado por ejemplo este usuario juega bastante seguido mi aplicación o juega bastante seguido mi juego online y pasa 14 ha pasado 14 horas jugando mi juego y parece que este usuario también es bastante bueno en el juego así que es un usuario no lo sé profesional vamos a decirle así que es true y observa que aquí tengo tipos de datos distintos pero que todos pertenecen a una sola entidad pertenecen a un usuario yo debería tener un tipo de dato que me ayude a representar un usuario en la vida real es por eso que javascript tiene un tipo de dato llamado object o objeto nosotros por ejemplo podemos crear un objeto a través de llaves estas llaves pueden contener cualquier tipo de dato y para representar tipos de datos el puede colocar adentro como una especie de par clave valor voy a escribirlo para que lo puedas entender mejor por ejemplo este objeto hace referencia a un usuario un usuario que puede tener un usuario puede tener un username un nombre de usuario que en este caso como te había dicho era Ryan entonces voy a colocarlo aquí le coloco una coma luego un usuario en este caso como te comenté tiene una puntuación vamos a colocarle un score y voy a colocarle el tipo de dato que le había colocado antes este usuario tiene por ejemplo unas horas jugando mi juego online entonces vamos a darle horas y voy a colocarle 14 vamos a colocarle aquí 14 este usuario por ejemplo también puede tener como te había comentado un estado si es profesional si es un jugador profesional si es un jugador simplemente común de mi aplicación vamos a colocarle profesional profesional true y en este caso observa que gracias a estas llaves ahora estoy definiendo un usuario en una sola entidad ya sé que este objeto está relacionado a un solo usuario y por ejemplo aquí vemos algunos errores que me está marcando mi editor de código porque este editor de código analiza código de javascript así que es bastante útil el error es que o el asunto en realidad es que en un objeto nosotros vamos a estar dando como nombres clave a los valores pero para estos nombres clave nosotros vamos a colocarlos entre dobles comillas porque son nombres debes entender que estos parecen strings pero en realidad son como como una especie de nombre clave debes pensarlo de esta manera este tipo de datos se le conoce como objeto y si analizamos un poco como luce observa que se conforman por una especie de nombre y un valor una especie de nombre y un valor y lo mismo para el resto de tipo de contenido que quiero colocarle por ejemplo luego un usuario puede tener más cosas puede tener por ejemplo una lista de amigos entonces yo puedo colocarle aquí una lista de amigos y como ya te había enseñado una lista se conforma por estas llaves y aquí adentro por ejemplo podría colocar una lista de sus amigos que juegan con él o los que tiene agregado en su cuenta y observa que esta es una manera bastante simple de describir como luce un usuario en realidad estos nombres y valores vas a encontrarlos referidos con clave y valor así se le conoce en un objeto con pares clave valor eso quiere decir que un objeto está conformado por pares clave y valor y puede ser de cualquier tamaño puedes colocar cuantas propiedades tú desees de un objeto por ejemplo ¿por qué sirve esto de aquí? luego porque en nuestra aplicación en nuestro juego podemos tener otro usuario que es muy parecido pero tiene otros datos obviamente por ejemplo existe otro usuario llamado Joe luego este usuario es muy malo en el juego simplemente tiene una puntuación de 0.4 y es muy malo porque no juega el juego entonces juega por ejemplo ha jugado simplemente no lo sé una hora simplemente y es profesional en realidad no es false y observa que tenemos dos tipos de jugadores tenemos un jugador aquí y otro jugador aquí dentro de nuestra misma aplicación y observa que esa es la manera en la que podemos utilizar estos objetos en realidad aquí me está dando como una especie de subrayado rojo que me está indicando que algo está mal con mi código en realidad no es algo importante lo que vemos estos mensajes rojos es porque este editor de código Visual Studio Code tiene un analizador de código JavaScript y es por eso que lo utilizamos porque está muy relacionado a la web está muy relacionado a JavaScript ahora estos códigos rojos me los está dando porque no estoy escribiendo código válido es decir este código es el que vas a utilizar cuando escribas programas pero aquí como los estoy escribiendo simplemente un archivo no estoy escribiendo un programa real aquí me está dando unos asuntos pero para comprobar si todo esto está bien podemos utilizar los console.logs que te había enseñado así que vamos a hacerlo por ejemplo vamos a escribir aquí un console.log vamos a escribir aquí un console.log de un mensaje hello world de hecho voy a eliminar todo para puedes dejarlo allí si tú gustas en mi caso voy a eliminarlo todo para mantener limpio mi archivo para explicarte de una manera mucho más sencilla voy a escribir un console.log que diga por ejemplo entre comillas esto es una cadena o en inglés esto es una cadena vamos a guardarlo con control S vamos a nuestro navegador y refrescamos y observa que aquí dice esto es una cadena observa que aquí vemos como una especie de texto porque está en color negro lo que estamos escribiendo vamos a escribir ahora otro tipo de dato por ejemplo vamos a escribir aquí un número vamos a escribir 14.3 vamos a guardarlo refrescamos y aquí vemos el número vamos a escribir un booleano que recuerda que era true o false vamos a escribir un true guardamos y aquí aparece el true y de la misma manera para los arreglos o los array por ejemplo aquí en estos corchetes vamos a escribir por ejemplo un 1 un 2 un 3 guardamos refrescamos y observa que aquí tengo un arreglo de hecho javascript o este consola reconoce los elementos que tengo me está diciendo que hay 3 elementos en este arreglo por ejemplo si agrego un elemento más 4 guardamos refrescamos y aquí tenemos otro elemento más y si doy un clic aquí en esta flecha de la consola observa que me está listando los elementos que tengo aquí tengo un elemento en la posición 0 y algo que no te he comentado acerca de los elementos de arreglo es que tienen como posiciones pero eso voy a tratarlo dentro de algunos minutos donde vamos a averiguar mucho más de cada tipo de dato porque es bastante importante entenderlos al menos de una manera bastante sencilla y aquí tenemos el otro tipo de dato el arreglo vamos a finalizar con el objeto que habíamos creado un objeto recuerda que empieza y cierra con llaves en lugar de corchetes y aquí vamos a colocar el usuario que habíamos creado que era un username dos puntos y recuerda que le habíamos colocado al primer usuario Ryan también tenía un score por ejemplo vamos a colocarle no lo sé 70.4 creo que le habíamos colocado y podríamos colocarle más comas y más atributos clave valor en este caso voy a dejarlo con dos atributos simplemente para no tratar de escribirlo todo vamos a guardarlo como está aquí vamos a refrescar y observa que ahora tengo un objeto y javascript o está en el listador de código javascript que es la consola si damos un clic en esta flecha me está listando las propiedades este es el nombre la clave se le conoce como propiedad también entonces tengo un score y un username el score es 70.4 de este usuario su username es Ryan y de esta manera nosotros podemos entender los tipos de datos en la consola de nuevo esta manera de ver los mensajes o ver los tipos de datos dentro de este programa es para ayudarnos a ver como está funcionando nuestro programa hasta estos momentos entendemos los tipos de datos más comunes en javascript existe uno que otro más pero estos son los tipos de datos que vas a estar escribiendo una y otra vez cuando crees programas además de los tipos de datos tenemos que conocer un concepto relacionado llamado variable las variables en javascript simplemente son nombres que le damos a ciertos tipos de datos para almacenarlos en la memoria del computador si luego queremos reutilizarlos te pongo un ejemplo supongamos que tenemos un juego online en este juego online nosotros queremos mostrarle al final de que finalice el juego a nuestro jugador su puntuación final ¿cómo podemos mostrar la puntuación final? para mostrar la puntuación final tenemos que ir almacenando todos los aciertos que va a ir haciendo el usuario mientras juega de esa manera al final le mostramos toda la puntuación sumada pero ¿cómo almacenamos su puntuación en memoria? para eso se utilizan las variables también puede ser para cualquier otro tipo de aplicación aplicaciones por ejemplo si tuviéramos una aplicación bancaria tenemos un cliente que tiene un balance tiene su cuenta tiene dinero en su cuenta si hace un depósito tenemos que restarle dinero a su cuenta pero para restarle tenemos que saber o tener almacenado ese dato entonces de alguna u otra manera tenemos que almacenarlo y para eso vamos a utilizar las variables por ejemplo cuando te logueas en Facebook una vez te logueas si luego continúas navegando no te va a estar pidiendo a cada momento el registro porque digamos que la aplicación en memoria ya sabe que estás autorizado y lo recuerda esa manera de recordar que te menciono es gracias a las variables en realidad ¿cómo podemos utilizarlo en nuestro código? pues vamos a ir aquí a nuestro archivo de JavaScript y vamos a quitar este console.log lo que vamos a hacer es lo siguiente supongamos que tenemos un usuario llamado John si quiero almacenar el nombre de este usuario para utilizarlo después voy a almacenarlo en un nombre llamado name en realidad aquí le estoy dando un nombre en inglés puede ser cualquiera puedo escribirle nombre por ejemplo o nombre del usuario nombre del usuario y le voy a dar como valor a través de este igual el valor John esto es como decirle voy a tener una palabra llamada nombre del usuario que su valor será un string llamado John la razón de que le coloque esto es porque luego desde consola puedo decirle nombre del usuario si guardo y refresco en la consola observa que veo el valor John ahora no necesariamente tiene que ser en español puede ser en inglés o en cualquier otro idioma en realidad por ejemplo aquí el nombre del usuario quiero colocarlo en inglés simplemente le voy a colocar name user por ejemplo y aquí le coloco name user guardo refresco y es exactamente lo mismo es decir puedes colocarle cualquier nombre a esta variable otro asunto también es que aunque esto está funcionando en javascript tenemos que colocarle un nombre o una palabra clave antes de este nombre de esta variable que estamos creando por ejemplo vamos a escribir aquí la palabra clave llamada var esta palabra clave llamada var lo que está tratando de decirle a javascript es que estamos creando una variable cuyo nombre será name user y su valor será John si guardamos y refrescamos exactamente lo mismo la razón de que le coloque una palabra clave llamada var antes del nombre es porque javascript tiene reglas y esta es una de ellas de hecho en las últimas versiones de javascript tenemos una nueva manera de crear variables no tan solo utilizando la palabra clave var sino también utilizando la palabra clave llamada let esto es muy parecido a var de hecho es prácticamente lo mismo vamos a decir let y aquí vamos a escribir un nombre vamos a decirle no lo sé last name apellido y este apellido tendrá como valor por ejemplo John Carter Carter es su apellido vamos a guardarlo y por ejemplo vamos a refrescar y en estos momentos no estoy llamando esta variable pero ahora quiero hacerlo quiero llamar esa variable llamada last name guardo voy en el navegador refresco y ahora vemos su valor Carter la razón de que guardemos en variables de nuevo es para que luego si queremos reutilizar el nombre o el apellido simplemente lo llamamos llamamos el nombre de la variable y vamos a obtener su valor entonces esta es la manera de crear variables ahora hay un concepto de cuando utilizar var cuando utilizar let ese es un concepto intermedio de javascript que no quisiera tocarlo aquí porque es un concepto que quizás te puede aburrir o te puede confundir si quieres saber más de var y let te voy a dejar un artículo de mozilla firefox en donde te lo explica pero es bastante técnico la razón es que hay un concepto llamado alcance de las variables que para entenderlo primero tengo que explicarte otro concepto de javascript conocido como funciones y bloques en realidad no quiero explicarlo en detalle aquí porque estamos empezando pero tómalo de la siguiente manera puedes crear variables utilizando tanto la palabra clave var y la palabra clave let ahora algo relacionado a este concepto llamado variables es que también existen constantes primero voy a explicarte por qué se llama variable se llama variable porque luego supongamos que este usuario decide cambiarse el nombre en nuestra aplicación supongamos que es como en facebook que tú tienes un nombre de usuario tú puedes cambiarlo si quieres cambiarlo simplemente tienes que escribir el nuevo nombre y darle un botón pero en el código pasa algo como esto supongamos que tenemos aquí almacenado en esta variable llamada name user el nombre de nuestro usuario llamado john ahora ya no quiere llamarse john quiere llamarse pepe por ejemplo entonces vamos a decirle que name user ahora su valor será pepe y observa que aquí estamos asignando un nuevo string y de hecho aquí estoy escribiéndolo con comillas simples puede ser comillas simples puede ser comillas dobles puede ser cualquiera pero recuerda que si es comillas dobles tiene que empezar en comillas dobles y cerrar con comillas dobles si es comillas simples tiene que empezar con comillas simples y cerrar con comillas simples en este caso voy a nombrarlo con comillas simples porque de nuevo escribirlo con comillas dobles o comillas simples es exactamente lo mismo vamos a guardarlo y aquí en este caso yo quiero ver ahora el nombre del usuario name user que crees que es lo que vamos a ver que quizás creas que vamos a ver john pero recuerda que el código o para comentarte es que el código siempre se ejecute de arriba abajo entonces la aplicación empieza de la siguiente manera el computador crea una variable llamada name user como valor tiene john luego crea esta otra variable luego en el código lo que hace es cambiarle el valor a name user con este valor pp y al final si yo muestro name user como en la última línea de código cambiamos el valor lo que voy a ver es pp vamos a refrescar es por eso que se llama variables porque nosotros le damos un nombre que podemos cambiar que puede variar ahora no es el único tipo de dato o no es el único manera de guardar datos en la memoria del computador supongamos que creamos una calculadora en esta calculadora tenemos un botón que se llama pi por ejemplo el valor de pi es 3.1415 por ejemplo si nosotros luego presionamos otra vez el botón ese botón en realidad va a seguir devolviéndonos el mismo valor el mismo valor de pi el valor de pi no va a cambiar entonces como se mantiene constante nosotros en lugar de almacenar en una variable vamos a almacenarlo en una constante es decir en lugar de almacenar un valor pi de esta manera que también podemos hacerlo es decir si nosotros lo almacenamos de esta manera y lo guardamos y vemos en pantalla observa que vemos el mismo valor pero pasa algo aquí el valor de pi no va a cambiar y yo para ser mucho más descriptivo en mi código le voy a decir que como este valor no va a cambiar voy a escribir en lugar de let o var la palabra clave llamada const que es para describir constantes y es exactamente lo mismo que las variables simplemente aquí estoy cambiando let por const y vamos a refrescar y es exactamente lo mismo funciona exactamente con la misma lógica de las variables pero luego si por ejemplo quiero alterar el valor de pi como hice con la variable por ejemplo quiero cambiar el valor de pi a 100 por ejemplo guardo y refresco observa que obtenemos un error este error que te había mostrado que es bastante típico que veas en tus programas la razón es que al momento de ejecutar el programa ha ido leyendo el código el intérprete de javascript ha llegado aquí y luego ha encontrado esta línea de código que dice reasigna el valor de pi a 100 pero antes le habíamos dicho hey esto no es una variable es una constante no puedes cambiar esto una constante se mantiene con el mismo valor independientemente de como se ejecuta el programa y aquí estoy tratando de cambiarle a esa constante entonces eso es un error aquí tenemos un error que dice más o menos de la siguiente manera hemos encontrado un error estás asignando a una constante como si fuera una variable si nosotros vemos en el código es exactamente lo que pasa estoy asignando a una constante como si fuera una variable y esto no es una variable es decir que la constante se mantiene con un valor único supongamos que luego tienes otro usuario que tiene por ejemplo no lo sé un id un identificador único y quiere que se mantenga sin cambiar pues le puedes asignar a una constante su identificador puede ser uno o puede ser user uno por ejemplo y no quiere que esto cambie le asignas una constante y en tu código si luego pasa algo y intenta cambiarse pues no va a pasar porque es una constante caso contrario si le colocas por ejemplo let y le colocas un id esto si puede cambiarse luego por cualquier otro dato por ejemplo porque esto le habías dicho que es una variable entonces las variables pueden variar su valor y ese es el resumen entre las constantes y las variables además de esto hay una que otra regla acerca de como nombrar variables por ejemplo una variable por lo general no podemos empezarla con un número no podemos crear una variable por ejemplo 1 username observa que aquí el propio editor me da un error la razón es que una variable tiene reglas en javascript tiene unas ciertas reglas que luego te vas a acostumbrar a ellas por ejemplo las variables no pueden empezar con un número no pueden empezar con un carácter cualquiera como por ejemplo arroba porque da un error los únicos caracteres que soporta una variable o los únicos caracteres que puedes utilizar para una variable son el dólar o el underscore o el subguión y luego cualquier nombre de realidad cualquier nombre que tú gustes mientras sea una letra pues va a soportar cualquier nombre de variable algo bastante típico en tus programas es que los nombres o tratas de describir el valor que estás almacenando por ejemplo aquí estoy colocando mi nickname entonces si es un nickname voy a llamar a mi variable nickname entonces luego si yo leo nickname bueno voy a escribirlo bien pues que es lo que voy a esperar pues voy a esperar un nombre de un usuario un nickname de un usuario no voy a esperar por ejemplo un true o un false la razón es que nosotros vamos a ir escribiendo a través de las variables que tipo de datos estamos almacenando allí supongamos que tengo un nombre de un usuario llamado no lo sé Gordon si quiero almacenar el nombre simplemente le digo que voy a crear una variable y aquí voy a almacenar el nombre de una persona nombre de persona entonces luego yo digo en esta variable que habrá se llama nombre de persona pues habrá un nombre de una persona es bastante sencillo si te pones a pensar ahora otro concepto en los programas o en las maneras de escribir código hay una especie de convención es decir que los programadores por lo general tienden a escribir de la misma forma sus nombres de variables la forma más común es a través de algo llamado camel case voy a tratar de escribir un ejemplo supongamos que este nombre de persona quiero llamarlo de una manera un poco más sencilla pero esto está bastante bien descrito entonces yo puedo colocarle el nombre siguiente nombre de mayúscula e y persona la primera palabra también en mayúscula observa que aquí estoy como leyendo de una manera mucho más simple estoy diciendo nombre aquí está otra palabra de y persona y como todo esto es una variable es una manera mucho más sencilla de leer no parece algo útil pero en un programa que tiene una enorme cantidad de variables esto es mucho más sencillo de leer que leer lo siguiente como lo había escrito antes nombre de persona porque observa de hecho si los comparas la manera más sencilla de leer es de esta manera porque aquí puedes ver como de una manera sencilla la separación de cada palabra no es una manera muy sencilla de explicártelo pero debes recordar que es muy típico que veas escrito de esta manera las variables y tanto en inglés y en español por ejemplo puede ser no lo sé username por ejemplo username observa que aquí hay dos palabras username el nombre del usuario y aquí vemos dos palabras pero para tratar de diferenciarlas o tratar de leerlas mejor vemos la segunda palabra que inicia en mayúscula esta nomenclatura o digamos de esta manera de escribir las variables se le conoce como camel case la razón de que se la conozca de esta manera es porque parece la joroba de un camello por cada inicio de palabra es decir aquí la palabra va en derecha y aquí hay una subida como la joroba de un camello y por eso se le conoce de esa manera hay otra manera de escribir también variables en otros lenguajes de programación es bastante típico que encuentres de la siguiente manera por ejemplo puedes encontrar user su guion name esa es otra manera de escribir variables que también JavaScript la soporta y es bastante válido pero es mucho más típico encontrar esta manera de escribir código así que te recomiendo que utilices esta al menos por ahora no significa que no puedas utilizar cualquier otra manera de escribir código ahora hay otra cosa que me he olvidado de mencionarte y que quizás ya has notado que son estos nombres que estoy escribiendo en el código y que aquí en el código aparece de color verde el color no importa en realidad porque esto es el propio editor lo que importa es entender por qué este código de aquí no causa o esta palabra que estoy escribiendo por ejemplo aquí puede escribir lo que sea no causa error en mi programa la razón de que no causa error es porque esto es ignorado por el computador es ignorado por el programa que interpreta JavaScript es ignorado en este caso por el navegador de hecho si yo guardo esto de aquí y refresco observa que esto de aquí no me da ningún error puede escribir lo que yo quiera y no me va a dar ningún error la razón es que es ignorado simplemente por el navegador pero por qué estoy escribiendo esto esto se le conoce como comentario en un lenguaje de programación todos los lenguajes de programación tienen comentarios la razón de que tengan comentarios es porque el código si bien es ejecutado por un computador el que lo lee y escribe es una persona es un ser humano y los seres humanos tenemos a olvidar las cosas y también tenemos que entender cosas entonces sería mucho más sencillo si a medida que vamos escribiendo el código le pudiéramos colocar como pequeñas notas de qué es lo que hace cada porción de código por ejemplo aquí estoy creando variables sería mucho más fácil que yo pudiera colocar aquí arriba estoy creando variables y aquí esto da error da error porque este mensaje no es código de javascript esto es un son palabras de una persona pero yo le voy a colocar un doble slash al inicio y esto es como decirle esto es un comentario lo que viene a continuación es un comentario y observo que esta es una manera más sencilla de entender el código incluso hasta el editor de código lo marca en verde entonces mientras yo voy escribiendo el código puedo ir escribiendo cosas puedo decir aquí otro doble slash aquí le puedo decir reasignando el valor de esta variable de la variable pep incluso puedo decir de la variable username variable name user y puedo seguir escribiendo lo que yo quiera aquí voy a escribir cualquier cosa cualquier cosa y puedes escribir de nuevo digamos todo el texto eso que desees mientras haga mucho más sencillo de leer tu código la razón de que hagamos esto es porque luego cuando crees un programa hay otras personas que van a tener que leer tu código quizás le has vendido tu programa o tu programa lo has escrito para otra persona y luego tiene que otro programador continuar con tu trabajo entonces al describir tu código ese programador va a entender que es lo que hace tu código y va a poder seguir mejorándolo va a poder seguir contribuyendo a él no solamente eso incluso también si trabajas solo o trabajas para ti mismo luego has escrito por ejemplo una lógica algo complicada y es bastante difícil que lo entiendas si ver cierto esquema o cierta manera de cómo funciona cierto código a través de estos nombres puedes ir escribiéndolo puedes decir este código hace lo siguiente y aquí puedes escribir de nuevo cualquier párrafo que tú gustes es por eso que a medida que yo voy escribiendo el código te voy comentando esto se llama camel case y esa es la manera sencilla no es la única manera de escribir comentarios también aquí por ejemplo si luego quiero escribir otro comentario te voy a escribir otra vez doble slash pero si quiero escribir un comentario largo voy a tener que escribir doble slash a cada rato hay otra manera de escribir comentarios que es a través de un slash un asterisco un asterisco un slash de esta manera esto quiere decir que yo aquí voy a empezar a escribir un comentario y aquí puedo decir el siguiente comentario y aquí puedo decir aquí puedo continuar con el comentario puedo decir está ocupando múltiples y puedo dar cuantos enter quiero y todo esto hasta que termine este asterisco y este slash va a ser comentario observa que puedo seguir comentando en múltiples líneas y sin la necesidad de escribir doble slash a cada momento simplemente porque aquí le he dicho empieza mi comentario y aquí termina mi comentario entonces todo lo que esté dentro será un comentario y al final mi programa sigue siendo el mismo todo esto será ignorado si yo guardo ejecuto sigue siendo ignorado por el computador o el intérprete de javascript muy bien entonces ya tenemos los comentarios los tipos de datos y las variables hasta el momento estamos entendiendo los tipos de datos y estamos viendo como almacenarlos pero un programa no se encarga tan solo de almacenar datos se encarga de procesarlos principalmente el lenguaje de programación su objetivo principal es tratar de procesar los datos y en este caso vamos a aprender como hacerlo primero voy a explicarte como empezar a operar ciertos tipos de datos los operadores es bastante conocido y probablemente que ya conoces acerca de ellos sin saberlo por ejemplo como operamos números supongamos que vamos a quitar todo esto de aquí supongamos que tenemos dos números almacenados en variables por ejemplo vamos a llamar uno número uno que almacena el número no lo sé 60 por ejemplo y vamos a almacenar otro número number two o puede ser de cualquier otro nombre por ejemplo vamos a llamarlo 100 entonces tengo dos variables una llamada number one y otra llamada number two vamos a tratar de sumarlas simplemente decimos number one más number two observa que este proceso de sumar es sumamente sencillo y gracias a este operador que probablemente ya conocemos y lo importante es que incluso cuando se sumen puedo guardarlo en otra variable supongamos vamos a llamarlo resultado result puede también escribir resultado en mi caso lo voy a llamar en inglés ¿qué es lo que hacemos con esta variable? vamos a mostrarla por consola console.log result guardamos vamos al navegador refrescamos y obtenemos 160 ¿por qué? porque result almacena la suma de number one y number two no solamente podemos sumar podemos restar 60 menos 100 es menos 40 podemos multiplicar 60 por 100 es 6000 también podemos dividir 60 entre 100 es 0.6 y observa que con simplemente cambiar el tipo de operador nosotros podemos de nuevo operar los tipos de datos número esta es la manera en la que nosotros podemos procesar un lenguaje o podemos procesar los datos a través de un lenguaje de programación quizás has escuchado que la programación no es nada más que sumas y restas y la razón es que al final nosotros vamos a estar utilizando los operadores por ejemplo los operadores matemáticos o aritméricos para poder simplemente procesar los datos numéricos pero no es el único tipo de datos que necesitamos procesar supongamos que tenemos un string ya no tenemos números supongamos que tenemos el nombre de una persona no lo sé vamos a llamarlo John y tengo su apellido vamos a llamar su apellido Carter de nuevo y supongamos que yo quiero unir sus dos datos quiero devolver tanto su nombre y su apellido de manera junta bueno aquí vamos a decirle que voy a crear una variable llamada complete de nombre completo vamos a llamarlo complete name por ejemplo esta variable tendrá el valor de John más Carter o vamos a utilizar las variables para eso la hemos creado tendrá el valor de name más last name de hecho aquí he escrito mal la variable se llama last name vamos a guardarlo y en este caso ya no quiero ver result porque ya no existe esa variable sino complete name guardamos refrescamos y tengo el valor John Carter aquí lo que ha hecho este es como una especie de proceso de suma es como si estuviéramos sumando dos números y tan solo se puede hacer con los strings este proceso en realidad no se llama suma se llama concatenación se llama concatenación porque estamos uniendo dos cadenas recuerda que se llamaban cadenas estos se llamaban strings entonces el proceso de unir dos cadenas se le conoce como concatenación y lo único que hace es colocar juntos dos strings ahora por ejemplo si quisieras un espacio en ellos pues simplemente antes de sumarlos directamente puedes decir que el nombre lo vas a sumar con un carácter de espacio en blanco y luego vas a sumarlo con el apellido de esta manera de hecho voy a extender el editor voy a hacerlo más grande de esta manera y observa que aquí lo que estoy diciendo es el nombre agregarle un espacio en blanco y luego agregarle el apellido refrescamos y observa que aquí hay un espaciado en blanco además de los operadores también podemos empezar a hacer comparaciones por ejemplo supongamos que vamos a colocar ahora de nuevo nuestras variables llamadas number1 que tiene el valor 100 y nuestra variable number2 que tiene el valor en este caso o 500 nosotros podemos empezar a compararlos supongamos que queremos comparar el número 1 y el número 2 vamos a decir vamos a crear una variable llamada resultado y esta va a almacenar la comparación de number1 y vamos a decir number1 es mayor a number2 y vamos a ver que es lo que obtenemos en este caso quiero ver por consola el resultado aquí lo que estamos haciendo es una comparación es number1 mayor que number2 y vamos a ver el resultado guardamos refrescamos y obtenemos un booleano un false la razón es que aquí tan solo puede haber dos opciones o es verdad o es falso o es number1 mayor o es menor no hay otra opción más entonces tenemos simplemente dos estados por ende vemos que result aquí me da falso ¿por qué? porque number1 tiene el valor 100 y 100 no es mayor que 500 es por eso que me da false ¿qué pasa si hacemos el proceso hacemos otra comparación? este signo de aquí es una palabra reservada por el lenguaje así que si no es libre de poder utilizarlo tanto el mayor como el menor por ejemplo aquí le estamos diciendo el proceso contrario ¿es number1 menor que number2? guardamos refrescamos y obtenemos true ¿por qué? porque 100 si es menor que 500 ahora no solamente esto podríamos hacer otro proceso de comparación por ejemplo le podemos decir es number1 igual a number2 refrescamos y es falso ¿por qué? porque 100 no es igual a 500 pero supongamos que number2 es 100 guardamos refrescamos y es true ahora ¿por qué? porque 100 es igual a 100 también podemos hacer el proceso de diferencia ¿es number1 diferente a number2? colocándole este signo de interrogación y este igual es como decirle diferente ¿es number1 diferente a number2? refrescamos false ¿por qué? porque 100 es igual a 100 entonces no son diferentes pero ¿qué pasa por ejemplo si 100 es valor number1 y number2 tiene el valor 500 de nuevo? pues aquí son diferentes entonces aquí le estoy preguntando ¿es number1 diferente a number2? vemos el resultado true entonces esta es la manera en la que podemos comparar también puedes comparar otros puedes tener otros operadores de comparación como por ejemplo menor igual es decir number1 es menor o igual a number2 guardamos refrescamos y observa que obtenemos true y de nuevo también podemos tener el mayor igual false esta es la manera en la que nosotros podemos ir comparando datos la razón por la que tenemos estos operadores de comparación o los operadores de suma es porque nosotros tenemos que dependiendo del dato que el usuario está entrando en la aplicación o el que está ingresando en la aplicación debemos hacer que la aplicación se comporte de una u otra manera por ejemplo si supongamos que tenemos digamos una aplicación de facebook supongamos que desde la base de datos vamos a crear una variable llamada passworddb supongamos desde la base de datos tengo esta variable y supongamos que tu contraseña en la base de datos de facebook es no lo sé vamos a colocarle pp123 esta es tu contraseña y luego desde la interfaz cuando intentas loggearte en facebook estás por ejemplo insertando un valor vamos a llamarle vamos a llamar una variable input esto es lo que estás insertando desde la interfaz y supongamos que estás insertando en el login un valor llamado no lo sé cualquier cosa estás insertando desde la aplicación de facebook hace una comparación y hace algo como esto vamos a crear una variable llamada result y decimos es la entrada del usuario igual a la contraseña que tenemos en la base de datos si damos vamos a ver result yo creo que es false porque no es igual como ves no son iguales estos dos caracteres y entonces si es false pues no te va a dejar entrar a facebook pero si estás colocando en la entrada de la interfaz tu contraseña que es correcta pp123 y guardamos refrescamos me da true entonces es verdadero tu contraseña es correcta entonces ingresa a facebook y esa es la idea hasta este momento estamos teniendo datos que están siendo operados y nos están dando resultados pero con esos resultados nosotros no estamos haciendo nada nosotros dependiendo del resultado queremos que la aplicación se comporte de una u otra manera por ejemplo si nos logueamos mal en facebook nosotros quisiéramos ver un mensaje erróneo que diga en lugar de false queremos ver tu contraseña es incorrecta la contraseña no coincide o algo por el estilo si por ejemplo colocamos una suma de 100 y es una puntuación de un juego pues queremos darle por ejemplo felicitaciones tu puntuación es muy alta o felicitaciones o por ejemplo también podríamos decir que mal tu puntuación es muy baja todo eso se hace a través de algo conocido como control de flujo todos los lenguajes de programación tienen este concepto de control de flujo porque es la manera en la que el programa puede comportarse de una u otra manera a partir de los resultados me explico en el ejemplo anterior habíamos creado una comparación de contraseñas de esta manera tan sencilla nosotros dependiendo si la contraseña ha sido incorrecta o correcta queremos mostrarle uno u otro mensaje al usuario y para eso se utilizan ciertas palabras claves reservadas por el lenguaje estas palabras por ejemplo están referidas a como un programa va a comportarse y vamos a aprender la primera de ellas que es el if el if es una palabra clave que puede determinar una condición de hecho se le conoce como condicional la razón de utilizar un if es porque a partir del resultado dependiendo si se comporta como nosotros queremos queremos que haga algo y se lea de la siguiente manera puedo decir if y entre paréntesis le digo que es lo que quiero que analice le digo si el resultado que es la variable result recuerdas que almacenaba el resultado de la comparación si el resultado es igual a true pues quiero y a través de estas llaves le digo que es lo que quiero que haga en estas llaves le doy un enter y observo que aquí este código es lo que va a tratar de ejecutar dependiendo si result es true se lee de la siguiente manera si result es true ejecuta lo que coloque aquí adentro en estas llaves esto se le conoce como bloque y aquí vamos a colocar por ejemplo si result es true vamos a escribir por consola vamos a escribir resultado bueno vamos a escribir login correcto vamos a guardarlo vamos a refrescar y observa que dice login correcto de hecho aquí estoy mostrando por consola este result y no debería mostrarlo vamos a refrescar y tan solo veo login correcto la razón es que internamente estoy comparando la contraseña y al final el usuario lo único que va a ver es un texto login correcto o también puede pasar algo contrario puede pasar que no sea el proceso correcto puede decir si result es falso pues voy a mostrar por consola login incorrecto y vamos a guardarlo vamos a refrescar y sigo viendo login correcto porque las contraseñas son iguales entonces coinciden pero que pasa si son contraseñas completamente distintas guardo refresco y vemos login incorrecto ahora porque primero ha hecho una especie de condicional y comparación primero ha dicho si result es igual a true esto que vemos por pantalla es el login correcto si result si es falso o result es incorrecto vemos por pantalla el login incorrecto y es lo que vemos simplemente el resultado de este análisis ahora algo importante y que se me ha pasado es que estoy comparando a través de tres iguales y antes había comparado a través de dos iguales eso también es un concepto intermedio de javascript podría llamarlo de esa manera que también sirve para comparar esta comparación es un poco más digamos es un poco más fuerte por decirlo de alguna manera que la comparación anterior por ahora voy a dejar simplemente con la comparación doble en otro video un poco más detallado de javascript voy a explicarte en más detalle que significa pero voy a dejarte un artículo en el que se compara cuando utilizar estos dobles iguales y estos triples iguales como no quiero complicártelo vamos a dejarlo en dobles iguales ambos funcionan en estos casos así que no te preocupes no pasa nada ahora en cuanto a las condicionales nosotros podemos escribirlas de otra manera simplemente porque el dato que estamos analizando puede tener dos estados puede ser verdad o puede ser falso no puede haber un tercer estado entonces nosotros podemos escribir esta condicional de la siguiente manera si resultado es true muestra login correcto caso contrario y aquí vamos a escribir otra palabra relacionada al if llamada else y aquí entre llaves vamos a decirle que es lo que queremos que haga muestra un mensaje por consola que diga contraseña incorrecta incorrecta guardamos refrescamos y vemos ahora el mensaje contraseña incorrecta este código se lee de la siguiente manera si el resultado es true lo cual aquí es falso porque estos dos datos no coinciden muéstrame login correcto si el resultado entonces es caso contrario false pues muéstrame ese otro dato vamos a verlo contraseña incorrecta vamos a colocarle la misma contraseña para ver que pasa pp123 guardamos refrescamos y observa que vemos login correcto la razón es que estos dos datos coinciden tanto lo que me está ingresando el usuario como la contraseña la base de datos supuestamente y como coinciden me está dando true entonces si es true muéstrame este mensaje y este caso contrario ya no se ejecuta porque aquí se ha ejecutado la primera sentencia y es por eso que vemos login correcto ahora los if no solo sirven para validar datos que tienen dos estados podemos validar datos que pueden tener múltiples valores por ejemplo supongamos que tenemos una variable llamada score y que el score en este caso es del usuario su puntuación de un usuario de un jugador y vamos a decirle que su puntuación es de 70 podemos utilizar if para determinar si nosotros queremos mostrarle un mensaje u otro o felicitarlo o darle consejos dependiendo de su puntuación de este usuario supongamos que decimos si el score es mayor a 30 pues entonces es un usuario promedio entonces vamos a decirle necesitas practicar más pero que pasa si es el caso contrario le decimos else que pasa si su score es menor a 30 si es menor a 30 entonces vamos a decirle necesitas seguir este tutorial console.log entonces aquí le estamos diciendo si tu puntuación es mayor a 30 pues sabes jugar entonces necesitas practicar más simplemente caso contrario si es menor a 30 tu puntuación en el juego tu necesitas seguir ese tutorial primero para entender el juego y también podría traer otro estado por ejemplo no solamente puede ser mayor a 30 el usuario también podría tener una puntuación intermedia por ejemplo podría tener una puntuación no lo sé de 15 pues lo que podríamos hacer es que antes de este else podríamos hacer otro if podríamos decir if y aquí vamos a decir if y podríamos decir de la siguiente manera si el score es mayor a 15 pues vamos a decirle que muestre un console.log y que le diga que está mejorando vamos a colocarlo en español para que veas que cualquier texto puede ser estás mejorando y esto sería lo mismo entonces observa qué es lo que pasa estamos tratando de hacer comparaciones le estamos diciendo si tu score es mayor a 30 pues necesitas practicar más estás jugando bien pero necesitas practicar más si tu score es mayor a 15 lo cual es un poco más bajo le podríamos decir que estás mejorando la razón es que por lo general un score empieza en 0 supuestamente caso contrario si tu puntuación es menor a 15 es decir caso contrario si no es mayor a 30 y no es mayor a 15 entonces es menor a 15 entonces si es menor a 15 que muestre tú necesitas seguir en tu tutorial antes de empezar a jugar o algo por el estilo y aquí estamos haciendo como dobles if vamos a probarlo vamos a guardarlo vamos a ver por pantalla observa que se ejecuta tú necesitas practicar más y luego sale estás mejorando ¿por qué pasa esto? la razón de que pasa esto es porque se está validando cada uno por separado estamos diciendo si puntuación es mayor a 30 si es mayor a 30 tú estás practicando más y también 70 es mayor a 15 entonces le estamos diciendo estás mejorando pero yo quisiera que se muestre uno u otro y no los dos ¿cómo puedo hacer eso? para eso se utiliza el else if es decir que antes del if le anido o le escribo otro else esto se lee de la siguiente manera de hecho voy a colocarlo de la siguiente manera se lee así si el score es mayor a 30 muéstrame esto caso contrario si el score es mayor a 15 muéstrame esto entonces se muestra este o se muestra este pero no se muestran ambos y caso contrario si ninguno de estos pasa pues muéstrame este mensaje vamos a verlo guardamos refrescamos y ahora tan solo vemos tú necesitas practicar más porque ahora ya no se está ejecutando esta segunda esta segunda condicional y esta es la manera en la que vamos a estar utilizando el else y el else if en programas es tan solo para controlar el flujo de lo que queremos que muestre la aplicación dependiendo del dato esto controla el flujo de como una aplicación va mostrando los datos o el comportamiento de una aplicación en realidad además del control de flujo if también tenemos otro control de flujo condicional llamado switch que es muy parecido pero vamos a tratar de verlo para ver las diferencias supongamos que voy a crear una variable aquí referida a una tarjeta de banco por ejemplo vamos a decir tipo de tarjeta type card este tipo de tarjeta de este usuario vamos a decirle que es una tarjeta de débito debit card vamos a comprobar el tipo de tarjeta si es un tipo de tarjeta de débito o de crédito y si vamos a ver si es un tipo u otro vamos a mostrar un mensaje al usuario para eso vamos a utilizar un switch y le decimos este switch va a tomar el tipo de tarjeta y aquí adentro vamos a comprobar distintos casos es decir en caso este tipo de tarjeta sea una tarjeta de débito debit card vamos a mostrar por consola console.log y observo que aquí estoy diciéndole el caso estoy diciendo que posible valor puede tener este type card y si es este valor le coloco dos puntos y aquí debajo le coloco el mensaje que quiero que muestre y aquí le digo por ejemplo y de hecho no tan solo puede ser un mensaje puede ejecutar lógica de programación obviamente de javascript puedes hacer operaciones etc en este caso simplemente quiero mostrar un mensaje que diga por ejemplo esta es una tarjeta de crédito o tarjeta de débito en realidad esta es una tarjeta de débito y luego tenemos que finalizar con una palabra clave llamada break que está muy relacionada al switch entonces el switch se conforma de tres palabras switch case y break también podríamos tener otro caso el caso en el que una tarjeta es de crédito entonces podríamos decir credit card y aquí le decimos que en caso pase esto vamos a hacer algo muy parecido al anterior solo que en este caso ya no será un mensaje de debit card sino de credit card y vamos a comprobarlo guardamos vamos a la aplicación refrescamos y observa que dice esta es una tarjeta de débito la otra razón es que el tipo de tarjeta que el usuario ha ingresado es debit card pero vamos a cambiarla vamos a decirle credit card guardamos refrescamos y ahora me muestra el mensaje esta es una tarjeta de crédito y esta es la manera en la que podemos comprobar a partir de un solo de una sola variable en múltiples casos o múltiples valores pero también hay un valor por defecto que podemos utilizar llamado default que pasa si no es ninguno de los otros valores pues voy a mostrar por consola console.log vamos a decirle que tú no tienes una tarjeta porque no coincide con ningún otro tipo entonces si no es débito si no es crédito o otro tipo pues entonces no tienes tarjeta entonces vamos a decirle no tienes tarjeta no card simplemente vamos a decirle guardamos y observa que igual me siguen mostrando los anteriores porque coinciden pero supongamos que estoy insertando cualquier cosa no va a coincidir con este no va a coincidir con este entonces por defecto me va a mostrar este mensaje no card y como ves es bastante similar a los if esta es la manera en la que nosotros también podemos utilizar otro flujo de control condicional hasta este momento tan solo estamos haciendo que nuestra aplicación se comporte de acuerdo a las condiciones que hemos escrito a través de if o switch pero nosotros también podemos hacer mucho más cuando escribimos código una de las tareas bastante importantes de todo el lenguaje de programación es poder permitirnos a nosotros los programadores manipular una enorme cantidad de datos supongamos que tengo una aplicación con cien o miles de usuarios y tengo la tarea de saludar a cada uno de sus usuarios los lenguajes de programación me permiten a través de unas palabras claves poder saludar a todos esos usuarios con unas pocas líneas de código es decir yo puedo aplicar una tarea a una enorme cantidad de datos en un corto tiempo y sobre todo de una manera muy sencilla y para eso vamos a aprender un concepto llamado iterador o bucle en los lenguajes de programación cualquier lenguaje de programación vamos a encontrar este concepto y javascript también lo tiene así que vamos a quitar este switch de aquí y vamos a quitar todo el código y vamos a suponer que por ahora quiero empezar a mostrar por consola 50 veces un mensaje hola mundo ¿cómo podría hacer eso? para eso vamos a utilizar un iterador como ya te había enseñado las condiciones voy a empezar con un iterador que puede parecerse al concepto que te había explicado ese iterador se llama while la razón de que empiece por aquí es que este while es como una especie de if supongamos que yo quiero mostrar por consola un mensaje hola mundo 50 veces para eso lo que voy a hacer es crear antes del while una variable esta variable voy a llamarla por ejemplo count de contar puede tener cualquier nombre las variables como te había comentado vamos a darle un número 50 por ejemplo y lo que vamos a hacer es tratar de utilizar esta variable como una condición y decirle mientras count sea mayor a 0 yo quisiera poder mostrar un mensaje por consola y para eso voy a decir aquí abajo console.log hello world lo que estoy haciendo aquí es como una especie de condición algo parecido al if o al switch primero tengo una variable con un valor 50 y lo que le estoy diciendo ahora es mientras el valor 50 sea mayor a 0 es decir va a empezar siendo una verdad pues que ejecute el mensaje hello world recuerde que cuando comparamos un número con otro esto se cambia a true o false porque es una comparación entonces aquí lo que le estoy diciendo mientras el conteo o esta variable count sea mayor a 0 quiero que muestres el mensaje hello world y luego cuando muestre el mensaje quiero que este conteo disminuya en 1 para hacer eso simplemente le vuelvo a asignar un nuevo valor a la variable le digo count es igual a count menos 1 y esto es como decirle ahora count va a ser igual a count que vale 50 menos 1 será 49 y luego lo que va a pasar es que todo este código se va a volver a ejecutar y va a volver a aplicar la condición 49 es mayor a 0 verdad y va a volver a ejecutar todo esto me va a mostrar otro mensaje hello world va a disminuir en 48 y luego va a comparar 48 es mayor a 0 y es verdad muestra el mensaje disminuye en 1 47 y así hasta que llegue al 0 una vez llegue por ejemplo al 1 va a decir 1 es mayor a 0 se va a ejecutar y luego va a disminuir en 1 0 es mayor a 0 falso y ya va a dejar de ejecutarse para comprobarlo vamos a guardarlo vamos a guardar este código de aquí vamos a ir a nuestro navegador y refrescamos y observa que vemos hello world con un número 50 la razón de que veamos este número 50 es porque la consola lo que hace es si tenemos la misma respuesta él lo va enumerando porque es lo mismo así que si tenemos dos mensajes iguales le coloca simplemente un número 2 pero quisiera ver aquí una lista de hello world entonces yo lo que voy a hacer ahora es que en lugar de imprimir un hello world voy a imprimir el número del 50 al 0 para hacer eso es muy sencillo simplemente le digo console.log imprime la variable count entonces lo que estoy haciendo aquí es decirle count vale 50 empezamos a comparar 50 es mayor a 0 es verdad entonces mostramos 50 luego disminuye en 1 49 49 es mayor a 0 es verdad muéstrame 49 y disminuye en 1 y así hasta que llegue al 0 vamos a guardarlo vamos a refrescar y ahora lo que vemos por pantalla es el número 50 49 48 hasta llegar al 0 bueno no al 0 sino al 1 la razón de que no veamos el 0 es porque cuando llega 1 compara 1 es mayor a 0 si es verdad entonces muestra el 1 y luego le resta el 0 0 es mayor a 0 no entonces no muestra el 0 ya no se ejecuta nada del código aquí adentro en otras palabras lo que hace wild es aplicar una condición si la condición cumple va a ejecutar lo que está dentro de estas llaves que es la sintaxis que requiere wild y así de sencillo nosotros podemos aplicar una tarea a una enorme cantidad de datos ahora en cuanto al wild no solamente podemos escribirlo de esta manera también podríamos hacer un proceso inverso por así decirlo el conteo por ejemplo podría empezar en 0 y podríamos decirle aquí de la misma manera que aplica una condición le digo mientras el conteo sea menor a 50 pues muéstrame el conteo pero en este caso en vez de restarle empieza a sumar en 1 empieza a sumarle un dato y así como habíamos colocado hace un momento un count menos 1 y la restaba al sumarle simplemente le decimos count más 1 esto de aquí esta línea de código que ves aquí también se puede resumir de la siguiente manera count más más o count menos menos esto se le conoce como un operador de incremento o decremento por ejemplo si le coloco count más más lo que hace es sumarle un único dato a count y así de esta manera estamos tratando de volver a mostrar los números pero de una manera ascendente esta vez empezamos en 0 luego aplico la condición 0 es menor a 50 si si es cierto entonces muestro el 0 luego le sumo 1 entonces como es 1 se vuelve a aplicar la condición 1 es menor a 50 es verdad muéstrame 1 y súmale y así hasta que el 1 llega al valor 50 50 es menor a 50 es falso entonces no ejecutes nada de aquí y allí acaba la condición vamos a guardarlo vamos a refrescar nuestra consola y ahora vemos el proceso desde el 0 1 2 3 hasta llegar al 50 bueno al 49 la razón de que llega al 49 es porque de nuevo cuando 50 es menor a 50 pues no se muestra otra forma de poder mostrar el valor 50 es simplemente colocándole un menor igual entonces esto es como decirle mientras el contador sea menor o igual a 50 pues empieza a ejecutar esto y vamos a guardarlo entonces vamos a decir vamos a refrescar y ahora si llega hasta el 50 porque simplemente habíamos empezado desde el 0 pero aquí recuerda que ya no hay 50 números sino hay 51 números porque empieza desde el 0 0 hasta el 50 hay 51 números entonces lo que vamos a hacer es empezar desde el 1 y si guardamos es exactamente lo mismo solamente que ahora si tenemos 50 números empieza desde el 1 al 50 esto es solo para que entiendas que nosotros podemos aplicar cualquier condición a una enorme cantidad de datos independientemente de cuántos datos sean obviamente a más datos sean más tiempo va a tomar ejecutarlo pero en sí por ejemplo miles o cientos de miles de datos pues lo general es algo típico en toda aplicación así que no te preocupes por ello ahora otro asunto más acerca de los while es que nosotros podemos llegar a cometer errores y un error bastante grave es poder crear un bucle infinito ¿qué es un bucle primero? un bucle es simplemente una tarea que se va a repetir y repetir y repetir hasta cuantas veces nosotros queramos pero ¿qué pasa? por ejemplo si yo aquí cometo un error y le digo mientras count sea mayor a 1 o mayor a 0 ¿qué es lo que va a pasar aquí? si count vale 1 y yo le digo mientras count sea mayor a 0 muéstrame el siguiente se va a ejecutar porque 1 es mayor a 0 es verdad entonces se va a ejecutar la tarea de aquí luego se va a sumar en 1 va a ser 2 y le digo mientras 2 sea mayor a 0 muéstrame el mensaje de aquí y es verdad también 2 es mayor a 0 y esto observa que no tiene un fin porque el count va a seguir incrementándose puede llegar a 1 millón y 1 millón es mayor a 0 es verdad se va a seguir ejecutando puede llegar a 1.000 millones 1.000 millones es mayor a 0 es verdad y se va a seguir ejecutando no tiene un fin de cuando acabar a diferencia de hace unos segundos cuando teníamos una especie de contador que llegaba un límite tenía una condición que se cumplía esto siempre me va a dar verdadero de hecho si yo escribiría aquí directamente true también funcionaría es decir es como decirle mientras sea verdad ejecuta esto y como siempre va a estar este valor verdad pues nunca va a acabar una condición y este es un error que puedes llegar a cometer se le conoce como bucle infinito porque no tiene fin es una tarea que no tiene fin nunca va a parar de ejecutarse de hecho si ejecutamos esto observa lo que pasa guardamos refrescamos nuestro navegador y nuestro navegador no me muestra bueno me está tratando de mostrar los resultados pero observa que no tiene fin los números siguen incrementándose y aquí en mi pestaña del navegador observa que se está procesando algo observa que los números siguen y siguen y no acaba porque no va a haber ninguna condición que termine con el proceso esta tarea no tiene un fin entonces eso es algo que debes considerar por ahora voy a cerrar simplemente la pestaña porque ya no hay manera de cancelarlo a menos que lo cierre simplemente y lo vuelva a abrir que es lo que voy a hacer aquí voy a tratar de ir de nuevo a mi escritorio y voy a abrir de nuevo el archivo index html de hecho como ves aquí en el navegador siempre se queda entascado entonces voy a simplemente darle a cerrarlo nuevamente y volver a abrir el archivo es un error que puedes llegar a cometer ahora algo importante aquí estoy ejecutando nuevamente el código al abrir el archivo así que voy a cambiarlo voy a decirle mientras count sea menor a 0 entonces lo que estoy haciendo aquí es simplemente diciéndole que empiece en 1 y si 1 es menor a 0 pues ejecuta lo siguiente o lo voy a dejar como estaba que count empiece en 0 y mientras el contador sea menor a 50 que empiece a incrementarse como estaba al inicio así que voy a cerrar este archivo voy a cerrar el archivo del navegador y voy a volver a abrirlo muy bien en este momento si abre la consola ya te había mostrado como abrirla observa que llega hasta un límite y ahí acaba ya no está cargando aquí el navegador muy bien ahora vamos a aprender otro concepto relacionado a los iteradores o a los bucles igual es una opción de poder escribir un iterador pero también tenemos otras y voy a empezar a enseñarte ahora una variación conocida como for for es otra palabra clave del lenguaje y auscript y es bastante utilizado de hecho otros lenguajes de programación tienen exactamente el mismo for así que es necesario aprenderlo vamos a suponer algo voy a suponer que tengo por ejemplo un arreglo un array una lista de ítems de nombres tengo una lista de nombres de usuario por ejemplo tengo un usuario ryan tengo un usuario Joe y tengo un usuario John supongamos que yo quiero mandarle un saludo a cada uno de estos usuarios ¿cómo podría hacerlo? bueno primero voy a enseñarte unos conceptos que no te había enseñado acerca de los arreglos de hecho los arreglos tienen una enorme cantidad de funcionalidad que debes aprender pero este es un curso básico así que voy a enseñarte lo que necesitamos los arreglos tienen alguna especie de poder nosotros acceder a su cantidad o acceder específicamente a un elemento vamos a escribir aquí un console.log y vamos a escribir names por ejemplo si guardamos y refrescamos nuestra consola vamos a ver el arreglo esto ya te lo había mostrado pero supongamos que yo quiero tan solo acceso al primer elemento ¿cómo podría hacerlo? bueno aquí agregándole unos corchetes voy a poder insertar un número por ejemplo 0 y al guardarlo y ejecutarlo observa que tan solo tengo el valor ryan lo que está pasando aquí es que estoy colocándole un índice cuando nosotros guardamos un elemento dentro de una lista cada elemento tiene un índice es decir cuando guardamos un elemento este es enumerado por ejemplo ryan tiene la posición 0 joe tiene la posición 1 john tiene la posición 2 si insertar otro elemento aquí por ejemplo no lo sé vamos a ingresar por ejemplo mario este tendría la posición 3 porque empieza en 0 0 1 2 3 y siempre va a empezar con esta enumeración ahora por ejemplo si yo quiero obtener el valor de mario simplemente le coloco names el índice 3 guardo refresco y obtengo el valor de mario esto se le conoce como el proceso de acceder a un solo ítem a través de un índice y no solamente puedo hacer eso con los arreglos otra cosa que también puedo hacer con los arreglos es poder obtener su longitud ¿cuántos elementos tiene un arreglo? por ejemplo aquí tenemos 4 elementos y podemos empezar a anotarlo simplemente por las comas aquí tenemos 1 aquí tenemos 2 3 y 4 pero nosotros para obtenerlo no tenemos que contarlo javascript también nos proporciona esta tarea por ejemplo escribimos names punto y aquí escribimos length es decir longitud en español length lo que hace es darnos la longitud de este arreglo de aquí guardamos refrescamos y me da el valor 4 si yo luego agrego un valor más o quito un valor más por ejemplo ahora son 3 guardo refresco y obtengo el valor 3 esta es una manera en la que nosotros podemos obtener mucha más información de un arreglo y poder empezar a utilizarlos te he enseñado esto porque el bucle for que vamos a utilizar utiliza estos conceptos así que vamos a aprender cómo funciona vamos a escribir un for el for entre paréntesis toma una serie de condiciones y nosotros tenemos que dárselos lo primero es decirle desde dónde va a empezar vamos a crear una variable aquí adentro vamos a decir let i de índice también podríamos llamarle index y será en 0 de hecho este valor puede ser el que tú gustes puede ser axb el valor que tú gustes mi índice la variable es en realidad una variable que estamos colocando aquí así que puede tener cualquier nombre vamos a llamarlo i simplemente que es a referencia a índice entonces he creado una variable i luego coloco un punto y coma y le coloco una condición exactamente como habíamos hecho con el while es decir hasta dónde quiero que cumpla hasta dónde quiero que se ejecute el código que voy a colocar luego en estas llaves de aquí aquí le voy a colocar la condición entonces le voy a decir quiero que ejecutes el código tres veces o también en realidad como es una condición necesito darle por ejemplo mientras names punto length recuerda que names punto length es tres entonces este código de aquí se va a convertir en tres entonces quiero decirle mientras i sea menor a tres es como decirle mientras i sea menor a la longitud de los nombres que es tres entonces va a empezar en cero cero es menor a tres es verdad entonces si es verdad pues luego lo que va a pasar es ejecutar el código de aquí adentro pero si nosotros lo dejamos así observa lo que pasa va a decir cero es menor que tres es verdad ejecuta lo siguiente y luego va a decir de nuevo cero es menor que tres ejecuta lo siguiente y así hasta el infinito porque recuerda que al igual que while nosotros no estamos diferenciando no estamos haciendo que esta condición luego termine entonces al igual que lo habíamos hecho con el while en donde adentro estamos incrementando el contador para que en algún momento cuando llegara un valor se cancele el while vamos a hacer algo parecido con el for entonces aquí vamos a colocar otro punto y coma y vamos a decirle y más más recuerda que este más más lo que hacía es ser incrementarle en uno el valor entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente estoy creando una variable y que empieza en cero luego le digo mientras y sea menor a tres pues empieza a ejecutar el código de aquí adentro cuando lo ejecutes luego incrementa en uno el valor de y entonces luego será uno uno es menor a tres si entonces se ejecuta el código de aquí dentro luego se incrementa en uno dos es menor a tres es verdad se ejecuta el código de dentro tres es menor a tres es falso entonces ya no se ejecuta y aquí acaba todo ya no se incrementa allí acaba todo y este for es bastante utilizado ahora que es lo que queremos hacer aquí por ahora lo único que quiero console.log es mostrar los nombres pero no quiero mostrar todos los nombres quiero mostrar uno a uno cada uno de ellos entonces aquí lo que voy a hacer es que quiero mostrar de los nombres el índice cero por ejemplo pero si hago esto observa lo que pasa guardo refresco aquí mi navegador y obtengo tres veces el valor Ryan ¿por qué pasa esto? porque estoy obteniendo tres veces el índice cero pero yo quiero el índice cero luego el índice uno y el índice dos entonces ¿cómo podría hacer eso? bueno tengo una variable y la variable y empieza en cero luego al segundo recorrido cambia a uno luego al tercer recorrido cambia a dos exactamente igual como la numeración de mi lista entonces aquí yo simplemente le digo en lugar de cero muéstrame el valor de i entonces i va a empezar en cero la segunda iteración i se convertirá en uno y así hasta la cantidad de mi arreglo o mi lista o sea que es complicado el inicio pero luego cuando lo escribas una y otra vez vas a entenderlo mejor por ahora tan solo le voy a colocar de esta manera un puntico al final guardo refresco y ahora obtengo por ejemplo Ryan, Joe y John cada uno de estos elementos está haciendo recorrido también podría escribirse por ejemplo empezando desde la longitud máxima por ejemplo aquí podríamos decir el elemento i vale la longitud de los nombres esto sería igual a decirle que i vale a tres porque esto observa que me devuelve tres la longitud me devuelve tres entonces i vale tres y aquí le cambio mientras i sea mayor a cero muéstrame el valor bueno mientras sea mayor igual a cero vamos a decirle y aquí lo que vamos a hacer es colocarle i menos menos para que vaya disminuyendo de uno en uno entonces va a empezar con el valor tres de hecho en este caso si empiece con el valor tres y yo le doy el valor i names en el índice tres no existe porque tan solo tengo hasta el índice dos entonces aquí no voy a colocarle mayor igual tan solo mayor pero aquí le voy a restar uno yo sé que es complicado el inicio pero observa lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo aquí es primero obtener la longitud de los nombres que en este caso es tres son tres ítems tres menos uno es dos entonces i vale dos luego hago una condición dos es mayor a cero es verdad ejecute lo que está aquí adentro que es mostrar por consola de los nombres el índice dos en este caso entonces voy a empezar mostrando John luego vamos a aplicar esta sentencia de aquí que es simplemente restarle uno ahí entonces le decimos que dos menos uno es uno entonces ahora i vale uno uno es mayor a cero es verdad ejecuta lo que está aquí adentro entonces le decimos nombres en el índice uno que es Joe y aquí ahora le decimos la condición le restamos uno y decimos cero i vale cero ahora cero es mayor a cero pues falso y no se va a ejecutar entonces lo que me va a mostrar es tan solo John y Joe si guardamos y refrescamos observa que son tan solo los dos ítems que me muestran pero yo también quisiera mostrar hasta el valor cero entonces aquí le voy a decir mientras i sea mayor o igual entonces aquí va a llegar hasta el cero y me va a mostrar Ryan la razón de que le haya restado uno es porque no tenemos el valor por ejemplo si yo lo coloco simplemente de esta manera no tenemos el valor tres porque empieza cero uno dos no hay valor tres que me devuelve esta longitud entonces yo no podría empezar desde allí vamos a guardar refrescamos y aquí tenemos todos los valores es exactamente lo mismo que el anterior yo creo que el anterior era mucho más sencillo de leer pero depende de lo que necesites en realidad hay veces en las que el anterior te puede servir otras veces en las que esta versión te puede servir los bucles for son bastante utilizados cuando trabajamos con listas listas de todo tipo no solamente por ejemplo strings pueden ser números booleanos objetos etcétera entonces vamos a colocar por ejemplo ahora uno coma dos coma tres no tenemos que cambiar nada porque si refrescamos ahora vemos los valores porque lo único que hace es mostrarlo por pantalla obviamente aquí no solamente podemos hacer eso podemos hacer otras tareas podemos empezar a hacer cualquier otra tarea con a través de la cinta que te había enseñado pero es bastante típico que nosotros empezamos a recorrer cada uno de los elementos de una u otra manera como ya te había enseñado así que ya has aprendido los iteradores muy bien hasta estos momentos tan solo hemos aprendido como iterar en datos pero otro concepto bastante importante también es poder empezar a definir un comportamiento y luego reutilizarlo ese concepto está relacionado a las funciones las funciones lo que hacen es nosotros poder definir dentro de ellas una tarea y luego poder llamar a esa tarea a través simplemente de un nombre para entenderlo mejor vamos a quitar el iterador que habíamos creado antes y vamos a suponer lo siguiente voy a suponer que quiero hacer una tarea de saludar por ejemplo para eso voy a crear una función y es por eso que escribo la palabra clave function esta palabra reservada tenemos que escribirla de esta manera y luego tenemos que colocarle un nombre por ejemplo voy a crear una función de saludar lo que sigue a continuación de la palabra clave es el nombre de la función puede ser en español o en inglés por ejemplo saludar o griten por ejemplo en este caso voy a colocarle en inglés griten luego de colocarle el nombre de la función vamos a colocar paréntesis la razón de que coloquemos paréntesis es que luego si creamos una tarea nosotros podemos necesitar uno que otro dato para esa tarea entonces aquí es donde le vamos a pasar los datos por ahora vamos a dejarlo de esta manera simplemente y luego vamos a abrir y cerrar llaves esta es la manera en la que se define una función tiene un nombre perdón tiene la palabra clave tiene un nombre y luego tiene un paréntesis que le sirve para poder aceptar datos y luego aquí adentro escribimos que es lo que queremos que haga esta función por ahora voy a escribir simplemente un console que diga hello y eso sería todo entonces como puedo ejecutar este código porque si yo lo guardo y voy al index.html observa que no pasa nada en consola no veo este mensaje la razón de que no lo vea es porque aquí estoy como definiendo una tarea pero no la estoy ejecutando es decir que si yo quiero ver el mensaje console.log tengo que ejecutar esta función para hacer eso vamos a ir aquí abajo y vamos a decir gridint escribimos el nombre de la función y abrimos y cerramos llaves y vamos a colocar aquí un punticoma que es lo que estoy haciendo aquí lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente y no esto por ahora el código empieza a funcionar y empieza a leer este código de aquí empieza diciendo bueno voy a ejecutar esta función gridint pero no existe o no la ejecuta hasta luego de encontrar este texto de aquí es decir lo primero que hace mi código es ejecutar esto de aquí cuando lo ejecuta empieza a entender que esta función gridint hace la siguiente tarea entonces en teoría lo que haría es lo siguiente empieza a leer el código pero no es hasta que llegue esta línea cuando empieza a ejecutarlo en realidad entonces vamos a guardarlo y vamos a verlo y ahora si vemos el mensaje hello entonces de nuevo el código empieza a crearse pero no es hasta esta línea en que recién empieza a ejecutarlo de aquí y por qué hacemos esto la razón de que hagamos esta función de aquí es que luego yo puedo reutilizar toda la funcionalidad nuevamente es decir puedo volver a llamar gridint por ejemplo si llamo otra vez y guardo y refresco observa que obtengo otro mensaje hello y esto es como reutilizar código no tan solamente puedo colocar un mensaje puedo escribir cualquier otro código puedo crear variables aquí adentro puedo empezar a ejecutar bucles for cualquier otra funcionalidad que ya habíamos aprendido podemos crearla dentro de una función la función tiene la el objetivo de poder empezar a crear funcionalidad reutilizable como este saludo por ejemplo como esta función saludo la puedo llamar cuantas veces quiera refresco y obtengo exactamente el mismo resultado esta es la razón de las funciones de que tengo un comportamiento predecible de que nosotros escribamos una funcionalidad y luego simplemente llamando el nombre vamos a volver a ejecutar todo lo que esté dentro de esa función ahora vamos a aprender otro concepto de la función conocido como parámetro aquí tenemos el nombre y aquí tenemos unas llaves perdón unos paréntesis estos paréntesis pueden recibir o podemos decirle que esta función tiene que recibir algo cuando se ejecute por ejemplo yo quiero saludar a una persona pero el saludo siempre va a ser el mismo siempre va a ser hola y el nombre de la persona entonces lo que va a aceptar esta función es el nombre de una persona puedo colocarlo en español nombre de persona o en este caso voy a colocarle simplemente name puede tener cualquier nombre que gustes la razón de colocarle esta palabra es que luego internamente yo voy a poder ver el valor de esa palabra por ejemplo puedo ver console.log name si guardo y voy al navegador y refresco cuando estoy ejecutando esta función empieza a mostrar este código y al ejecutarse está mostrando el valor de name y un mensaje hola pero el valor de name dice undefined indefinido este valor undefined aparece cuando no tenemos ningún tipo de dato cuando nosotros no podemos mostrar nada por defecto el navegador agrega un valor undefined ahora ese valor en realidad lo estamos viendo porque cuando estamos llamando la función aquí le estamos diciendo tenemos que recibir un parámetro y aquí es donde le tenemos que decir el parámetro entonces aquí le voy a colocar un string este string le voy a colocar un nombre de una persona por ejemplo voy a decir no lo sé voy a colocar por ejemplo el valor marcus guardo refresco y volvemos el valor marcus que es lo que estoy haciendo aquí lo que estoy haciendo aquí es pasarle este string adentro de la función a través de esta variable es decir le estoy diciendo que este greeting tiene un valor le estoy dando un valor adentro de la función entonces cuando se ejecute esto va a pasar aquí y va a decir bueno aquí estoy recibiendo un valor marcus estoy recibiendo un valor marcus y esto es lo que estoy mostrando por aquí por consola estoy mostrando marcus y esta es la idea ahora te estarás preguntando por qué le hemos colocado un nombre una especie de nombre clave la razón es que yo no sé qué valor puedo recibir puedo recibir un valor marcus puedo recibir por ejemplo un valor de otro usuario y cualquier otro valor que yo guste incluso puedo recibir un string cualquiera entonces como yo no sé qué es lo que voy a recibir simplemente lo coloco como una palabra eso es como una especie de variable entonces aquí adentro yo ya estoy preparado para tomar ese dato que voy a recibir y aquí puedo colocar de nuevo cualquier nombre puedo colocarle por ejemplo nombre de persona o person name por ejemplo y aquí adentro tendría que colocarle person name tiene que ser el mismo nombre porque así es como lo estoy recibiendo entonces esto internamente crea como una especie de variable puedes pensarlo por ahora de esa manera y en este caso quiero que mi función saludar tómese valor y lo concatene con el valor hola entonces voy a agregar un espacio voy a agregar una suma y voy a colocar el valor person name entonces lo que hace mi función ahora es lo siguiente cada vez que lo llamo recibe un parámetro al recibirlo lo que hace es mostrar un mensaje hola más el nombre que ha recibido y puede ser de nuevo cualquier nombre puede ser person persona o cualquier dato puede ser incluso hay veces que vas a encontrar que el parámetro tiene un nombre a y esto se concatena con a y puede ser cualquier valor de nuevo voy a colocarle person porque de esta manera soy más descriptivo con el código le estoy diciendo aquí irá un nombre de persona muy bien vamos a pasarle griten por ejemplo un nombre de una persona refrescamos y vemos el mensaje hello cara por ejemplo porque aquí estamos saludando a una persona cara y observa que esto si llamamos unas dos veces más se va a ejecutar el código aquí dentro pero lo voy a pasar a otro usuario este usuario será marcus y este usuario será connor guardamos refrescamos y observa que tenemos tres mensajes distintos pero el código es el mismo estoy reutilizando código y lo mismo va a pasar cuantas veces yo llame esta función con un parámetro distinto siempre va a ejecutar la misma tarea ahora esto no solamente sirve para mostrar mensajes también podríamos utilizar cualquier otra lógica por ejemplo vamos a quitar la función de aquí y vamos a crear una función llamada sumar por ejemplo llamada add esa función sumar que puede tener cualquier nombre como te había comentado sumar en este caso lo voy a llamar add recibe dos parámetros que en este caso lo voy a llamar por ejemplo number one o para hacerlo más sencillo voy a llamarlo n1 y n2 entonces internamente yo puedo mostrar n1 y n2 puedo mostrar los valores que estoy recibiendo entonces lo que hace esta función hasta este momento es mostrar por consola n1 y n2 vamos a llamarlo vamos a decir add y voy a colocarle dos números 3 y 2 por ejemplo guardo voy a mi navegador y vemos 3 y 2 pero yo esta función de add quiero que sume entonces vamos a darle n1 más n2 vamos a guardar vamos a refrescar y vemos 5 ahora si vuelvo a llamar la función y le digo por ejemplo suma 100 y 300 guardamos refrescamos y ahora vemos 400 la razón es que ha sumado los números y puedo de la misma forma como llamaba la función de saludar múltiples veces y los valores simplemente van a cambiar porque la tarea es la misma la tarea es la misma tiene que sumar entonces yo puedo llamar bueno no letras sino números puedo colocar cualquier número y la tarea es la misma como ves de hecho si le coloco una letra observa por ejemplo si le coloco un string concatenado con un string y guardo y vemos por pantalla observa que me da tan solo una concatenación porque recuerda que si le doy un string lo que hace es que va a sumar un string y lo va simplemente a colocar al lado entonces esto es un comportamiento ya que sería un poco tendrías que explicarlo en un curso mucho más detallado de cómo funciona la concatenación y los tipos de datos que voy a publicarlo eventualmente pero ahora ya entendemos las funciones entonces así es como ha acabado el curso ya entendemos variables constantes bucles condicionales funciones y son los conceptos básicos qué es lo que sigue a partir de aquí qué puedes seguir estudiando personalmente yo te recomiendo que sigas estudiando más del lenguaje pero no te abrumes por memorizar todo trata de crear algo práctico y para crear algo práctico y sencillo te recomiendo estudiar el DOM del navegador hasta esos momentos hemos entendido la sintaxis del lenguaje pero cuando empezamos el curso te había mostrado algo como esto desde consola yo estaba alterando el documento por ejemplo escribía document write y aquí escribía por ejemplo un mensaje que diga hello doy un enter y observa que el documento se está alterando pero esto es código de javascript de hecho ahora podemos entenderlo mejor podemos analizarlo qué es lo que estamos escribiendo le estoy diciendo que aquí le estoy pasando un string este string es un mensaje que ya habíamos estudiado un tipo de dato de javascript y esto es una función es decir que esta función tiene un parámetro pero esta función pertenece al documento entonces de alguna manera le estoy diciendo como que mi documento tiene una función llamada write que recibe un parámetro y así de sencillo es como mucho código de javascript que funciona dentro del navegador funciona y vas a encontrar una enorme cantidad de funcionalidad del documento no solamente poder escribir un texto obviamente puedes crear por ejemplo puedes crear un timer puedes empezar a almacenar en la propia memoria del navegador puedes ejecutar la lógica como tratar de mostrar un lienzo y a través de esa idea se empiezan a crear juegos dentro del navegador y todo aquello entonces el siguiente concepto que yo te recomendaría que empieces a estudiar después de profundizar un poco más en la teoría de javascript en la sintaxis como lo hemos hecho el día de hoy pues empieza a estudiar el DOM del navegador se llama el DOM porque hace referencia a la manera en la que se escribe un documento como está estructurado un documento de hecho el DOM significa document object model y en este caso para entenderlo simplemente debes entender que el documento se puede alterar con javascript y es por eso que te recomiendo estudiarlo también voy a publicar un video eventualmente pero además de eso también te recomendaría si en todo caso no te interesa mucho el navegador pero quieres utilizar javascript para otras cosas puedes empezar a estudiar por ejemplo node 10 node 10 es una manera que te permite poder utilizar javascript para crear aplicaciones de servidor si te interesa estudiar un poco más de programación y no tan solo crear páginas o sitios web o aplicaciones web también también otro concepto que puedes estudiar es el concepto de html5 apis por ejemplo el navegador tiene funcionalidad escrita en javascript como por ejemplo hacer comunicación en tiempo real empezar a crear alguna especie de lienzo que te permite crear juegos de nuevo poder permitirte almacenar datos dentro del navegador y todo eso es código javascript ya escrito que puedes reutilizar y es por eso que te recomendaría estudiar el concepto de las apis de html5 o del navegador ahora no solamente es lo único que puedes estudiar también puedes empezar a crear aplicaciones móviles y de escritorio con javascript pero eso para llegar a eso tienes que entender node 10 y como funciona al menos una aplicación muy básica en el navegador también he creado otros ejemplos acerca de como crear aplicaciones en el navegador te voy a dejar el enlace en la descripción así que esos son algunos temas que puedes estudiar muy bien y con esto hemos concluido recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y temas relacionados visita la sección de videos de mi canal principal o puedes visitar mi segundo canal llamado fastcode en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes frameworks y demás finalmente te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora brindándote más información acerca de libros enlaces y requerimientos para cada curso además tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora en donde escribo acerca de programación informática y cosas relacionadas a esta profesión y eso ha sido todo te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar gracias por ver y que te pueden interesar y que te pueden interesar